Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión tengo el enorme orgullo, satisfacción y placer real de tener aquí en un nuevo de tú a tú al señor Juan Rada. Muy buenas noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Muy bien. Aquí encantado de participar en un programa para hablar un poco de periodismo en general, de crónica negra, de misterio, de temas que generalmente interesan a un gran sector de los oyentes. Verdaderamente, como dije el primer día y me mantengo, para mí no es un programa, es simplemente una charla, pero quiero decirle que tanto en privado como públicamente que es de reconocimiento que un señor con su calibre que haya respondido a un simple desconocido como es este servidor y que haya aceptado esta invitación sin ningún problema, sin haberme hecho preguntas, sin haber intentado indagar un poquito, solamente que sí, chaval, para adelante y ya está. Y la verdad, muchísimas gracias, vaya por delante, antes de que hagamos nada de antemano, muchísimas gracias. Yo eso lo reconozco, es de reconocer, yo creo. Estupendo, pues nada, a vuestra disposición para lo que haga falta. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación, pequeña, creo que se dice pronto, pero pasaré a leer textualmente parte de su biografía profesional. Juan Rada es un veterano periodista de investigación y escritor criminalista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra, titulado superior de la Administración del Estado. Especializado en Crónica Negra y Misterio, ha intervenido en diversos programas de varias cadenas de televisión, como por ejemplo, Las Claves del Caso, Informe Semanal, Equipo de Investigación, Rastreadores de Misterios, Madrid Directo, etc. Colabora en Radio Nacional de España, Onda Cero, La SER, así como otras emisoras de radio. Director de varios diarios, autor de diez libros, decir de antemano también que el último se titula Grandes Casos de la Crónica Negra, 2020, año de aniversarios criminales. Director de varios diarios, ha ganado también numerosos premios periodísticos y muchas otras condencoraciones y aún así aseguro que he resumido, pero muchos logros profesionales de este sector. Para mí, creo que, ¿qué decir? ¿Qué decir de la gran trayectoria profesional en la cual tenemos esta noche? ¿Se siente usted orgulloso, imagino, de... No tengo preparada la pregunta, pero... ¿Qué se siente al leer todo lo que ha hecho usted en esta vida? Hombre, yo creo que las cosas cuando se hacen con un espíritu de vocación, pues es importante, ¿no? Por ejemplo, dicen... Yo me acuerdo cuando entré, estudié periodo en una universidad, que me preguntaban si el periodista nace o se hace. Yo creo que es básico que nazca, ¿no? Que tenga una vocación, porque es una profesión difícil, muy desagradecida por parte de la gente, mal pagada. Entonces, es como una misión difícil de llevar a cabo. Pero, por supuesto, luego también el periodista se hace. Se necesita una formación. No basta con que haya vocación, ¿no? Hace falta una formación cultural para, no sé, para saber ir a los sitios, hablar con la gente, investigar, que no te engañen, que no te manipulen los políticos y demás. Entonces, por eso digo que el periodista nace y se hace. Yo nací con una vocación desde pequeño por la lectura. O sea, yo con 8 o 9 años ya, aparte de la paga, compraba periódicos. Bueno, sería en el marca o lo que sea, o el caso. Pero, bueno, ya tenía esa afición. Y, por supuesto, leer lo que entonces se llamaban TVOs. Ahora la gente les llama cómics, pero entonces eran TVOs. Entonces, aparte, sí, de los famosos de historietas, estaban luego los cuadernillos de aventuras, de Roberto Alcazar y Pedrín, historia del FBI, Juan Centella y demás, que ya creaban una vocación un poco hacia la crónica negra, hacia el misterio policial. Y de ella dabas un poco luego el paso, pues al leer novelas de Agatha Christie, de Simenon, de Chester Stone, en fin. Entonces, era una vocación hacia la lectura y hacia la prensa en general. Claro, luego, al leer mucho, pues te gusta escribir. Yo ya con 12 años empezaba a escribir artículos, una especie de periódico del colegio y demás. Y en cuanto a ser de la universidad, pues con 17 años, ya me estrené precisamente en la cadena serie de mi tierra, en Pamplona, con 18 años en tren, ya en Navarra, y en fin. He recorrido muchas provincias, muchos sitios, y he pasado por todos los escalones, redactor, redactor jefe, director de muchos sitios. He tenido elogios, más palos que elogios, porque en fin, la gente, cuando haces favores, la gente suele ser bastante olvidadiza, ¿no? Pero cuando haces informaciones que puedan afectar de modo negativo a cierta gente, porque a la gente no le gusta la crítica, pues esa gente no olvida, ¿no? Esa gente te busca un poco la vuelta. Pero en fin, si tú tienes la conciencia tranquila y quieres que estés con el deber cumplido, pues eres feliz, ya digo. Es una profesión que no es agradecida, que no está pagada, pero que te satisface mucho, sobre todo que te llena, porque conoces mucha gente, muchas situaciones, muchas historias, que te enriquecen personalmente. Y eso es lo más importante que puede haber en la vida, que es formarte como una gran persona. Qué bonito. La verdad es que hoy estoy nervioso, ¿vale? Quiero que vaya por delante. Si en algún momento me trabo o algo, no es por otra cosa, porque sabe usted que somos amigos virtuales de las redes sociales y en más de una ocasión he visto los casos que usted tanto publica actuales como del pasado y quieras que no, te va metiendo, te va metiendo poco a poco y me apasiona estar aquí ahora cara a cara de tú a tú con usted, la verdad. Bien, pues después de esta extensa presentación me gustaría saber si ha vivido algún tipo de condicionante durante toda su vida profesional a causa de los medios. O sea, ¿ha apreciado usted que le hayan privado su libertad de expresión? Sí, bueno, yo ya, claro, cuando empecé trabajando, empecé a trabajar ya, digo, en el año, a finales del año 63, o sea, a fin, anteayer, vamos. Claro, fue en plena dictadura franquista, entonces había condicionamientos, pero bueno, había, como dijéramos, una censura previa. Todos los textos que escribía, bueno, en radio prácticamente no se puede hacer información, porque la información nacional se conectaba a las dos y media de la tarde y a las diez de la noche con radio nacional. Y toda la información de España y del extranjero era oficial. Allá, tú te tenías que limitar un poco a la información de la ciudad, de la provincia y con limitaciones. Yo ya, cuando entré en Navarra, que entonces las radios tenían poca influencia, era el periódico donde la gente se informaba bien, había la censura previa. Esto era que las pruebas de las galeradas, las galeradas son la prueba de cada columna del periódico, ¿no? Había que mandar las informaciones y turismo para que allá dieran el visto bueno o me tiran el bolígrafo rojo y te echaran algo. Tú, como ya conocías ese condicionamiento, claro, ya lo hacías con mano izquierda, ¿no? Con un poco de cuidado, intentando escribir entre líneas y demás. Entonces, ya sabías un poco a lo que te sujetabas, a que había una censura. En 1966, con Fraga y Libana y de ministro, se creó la ley de prensa e imprenta que ya eliminaba la censura previa. Entonces, tú ya podías escribir con más libertad y eras responsable de lo que saliera en el periódico. Pero también había un artículo segundo que decía que no se podían atacar los principios del movimiento que pusieron en peligro el Estado. O sea, condicionaba mucho eso. Incluso yo, cuando era director de periódicos, pues cuando se empezaba a tirar a pie de rotativa, tenía que estar yo ahí a la hora que fuera, pues me acostaba a veces casi amaneciendo y tenía que firmar siete ejemplares que se mandaban al delegado de información y turismo. Este, en caso de que hubiera algo no publicable para ello, se lo pasaba al juez para ver si ordenaba el secuestro de la publicación o no. Entonces, mientras, tenías que tener todo parado. Tú sabías todos los condicionamientos que había. El suyo desapareció teóricamente cuando llegó la democracia, pero ahí pasamos de la censura a la autocensura. Pasamos de la censura franquista de la dictadura al dirigismo informativo. Y es que luego la democracia, con unión de centro democrático, con el Partido Socialista, con el Partido Popular, con todos, han querido manipular la prensa. Totalmente. A su modo. ¿Cómo? Pues controlando los medios, es haciéndose con las editoriales. Antes los editores eran gente que lo seguían por tradición, que igual desde el siglo XIX o lo que sea, habrían creado medios por unos ideales. No por temas económicos, porque la prensa, sobre todo la prensa impresa, no es rentable. Pero hacían unos principios por defender la religión, el tradicionalismo, la monarquía o la república, o lo que fuera. Y pasaba de padres a hijos y era su vocación hacer eso. Y eso ahora se ha sustituido por, han desembarcado ahí, bancos, cajas de ahorros, constructoras, empresas, testaferros de partidos políticos para que se sirva sus intereses y se machaque a los de los contrarios. Entonces, el periodista está bastante manipulado ahí y si no pasa por el aro ese le señalan la puerta. Y como hay cola de gente para entrar, con el gran paro que hay en todos los sectores, además en esta profesión, entonces claro, ¿qué pasa? Que el periodista ahora se autocensura. No como antes que tú escribías, supongamos, un folio entero y iba a ver si cuela. Y si esa noche el censor estaba de buen humor, o se había tomado una copa de más o lo que sea, igual pasaba todo o te quitaba una palabra. Ahora te autocensuras, ya no es un folio entero, ya es menos lo que pones por miedo, por miedo a la autoempresa. Entonces, ahora es peor a veces la autocensura que la censura. Yo fui director del caso y ahora, en el año 2020, el caso no sería viable. El caso funcionaba con grandes portadas y fotos de asesinos, de víctimas y tal. Todo eso ahora prohibido. Porque con la ley de protección de datos, con la ley Mordaza y otras medidas restrictivas, de esto no es nada viable. No te voy a decir que condenaban a un asesino a veintitantos años de cárcel, todo iniciales. Y en nombre de pilas, todo iniciales. Claro, a la gente le gusta saber quién ha cometido el crimen, por qué lo ha cometido y demás. Entonces, en algún caso mediático, todo es top secret. Entonces, yo sí que me he sentido condicionado luego por los políticos. Yo he sido director de periódicos y hasta me han cesado. Me han cesado, podría decir, hasta por ser buen español. Pues yo, por ejemplo, era director del diario El Telegrama, de Melilla, donde se luchaba y se defendía la españolidad de Melilla. Pero claro, hubo ciertos intereses, algunas cosas, de que el actual rey emérito estaba, en fin, estaba negociando, al parecer, la idea de entregar Melilla a Marruecos y de Ceuta convertirla un poco en una ciudad internacional como antaño fue Tanger y demás. Entonces, es una idea que apoyaba Santiago Carrillo, el que había sido ministro de Cultura, Ricardo La Cierva, salió a la contra. Yo, dentro de Defender Mi Españolidad, pues reprodujo alguna entrevista que le habían hecho en el diario ya al ministro Ricardo de la Cierva y tal y cual. ¿Qué pasó? Pues que el diputado que había ya de Unión de Centro Democrático, que era como si dijéramos el mandamás del partido, José Manuel García Margallo, que ha sido recientemente con PP, ministro de Conte Exteriores, pues pidió mi cabeza y no pararon hasta que me decapitaron. Primeramente, estaban ahí atosigándome para que no tocara ciertos temas, cuando lo único que hacía yo era un tema nacional y era defender la españolidad de Melilla, ¿no? Pues eso me costó el puesto y vamos, querían incluso mandarme pues debajo de un puente casi, pues como, no sé, como el, esos personajes de cómic de protas y demás que se les veía ahí haciendo una sardina, o sea, mandarme casi al paro, ¿no? Y luego fui a Rincón, a rey de eso. En esta profesión, como te salen una, te sacan una bola negra, como la masonería, pues te apartan del todo. Entonces, yo he sido no presionado, he sido víctima, y he pagado muy caro la defensa que he hecho de la libertad de expresión, de la libertad de información y de ser un buen español. Qué lástima y le honra decirlo alto y claro, por eso tenía yo mi percepción de que quería hablar con usted sea como sea, pero la verdad es que le honra decirlo alto y claro, pero qué triste, ¿no? Qué triste que en nuestra España se tenga que hacer una pregunta de si usted ha podido trabajar sin ningún tipo de condicionamiento, libertad de expresión como usted ha reiterado en alguna ocasión, y que entre por medio la dichosa y pudriente política. Sí, sí, totalmente, los políticos quieren tenerte a su servicio, ¿no? Entonces, para ellos la crítica es hablar bien de ellos y más de los contrarios. Meto a todos en la misma olla, son iguales los unos que los otros, ¿no? Te quieren manipular. Porque vamos, aquí pasa una cosa, por ejemplo, llegó la democracia y ya parte de la UCD quiso quitarse a los de la época anterior, pues estos estaban en la televisión franquista, oiga, no, si no había otra televisión, o sea, ¿por qué no? Luego llegó los del PSOE, no, no, es que estos estaban sirviendo a la UCD, entonces todos te iban limpiando cuando diga, yo trabajé, por ejemplo, en una empresa que se llamaba Medios de Comunicación Social del Estado, eso dependía del régimen de la dictadura, dependía de la UCD, del PSOE, tú eras periodista, tú trabajabas por eso porque tenías que comer, o sea, igual que, no sé, que la gente de policía o de la Guardia Civil, o sea, que no son ni uno ni otro, que sois servidores públicos, ¿no? Pero eso no lo ven. Sacan la excusa de qué ha servido a los anteriores para meter a gente de su cuerda que van con el carné en la boca y si dicen que ahora estamos en el mes de marzo y que ni existe la pandemia ni nada, pues sí, Juana, eso lo que buscan a ti es apartarte, ¿no? Pasaba entonces y está pasando ahora, yo recientemente, durante cuatro años, he colaborado en algún programa de Radio Nacional todas las semanas, algún programa de gran éxito, lo han limpiado porque no quieren pues presentadores independientes, auténticos, ¿no? Me estoy refiriendo a esto que suena, por ejemplo, que presentaba el ciudadano García, se la han cargado, he ido por las maneras a Televisión Española, al programa de, a mañana, María Casado, se la han cargado, o sea, se van limpiando a la gente impunemente, simplemente por ser periodistas independientes que realizan perfectamente su cometido. Esto es la independencia que tengo. No me refiero a este gobierno, me refiero al anterior, al anterior o al que venga después y al siguiente. Es manipulación pura y dura de la libertad de expresión porque hay un principio que dice que quien controla la información tiene el poder. Qué triste. Bueno, vaya por delante Juan, que hoy quiero, si le parece buena idea, me gustaría hablar un poquito de casos de crímenes, ¿vale? De criminología, le considero un mayor especialista experto en España, pero no quiero dejar en el tintero lo que estaba pensando sobre la marcha a razón de sus palabras. Después de el fallecimiento de Franco, de Francisco Franco, la época de la banda terrorista ETA, ¿cómo la vivió usted? Hombre, yo soy de allá arriba y lo he vivido antes de cerca, ¿no? Yo me estrené en el diario de Navarra y al director de mi periódico, José Javier Uranga, en la puerta del periódico le metieron 26 tiros. No vivo. Yo luego estuve en la Gaceta del Norte de Bilbao, tenía bastante amistad con José María Portel, chico muy majo, padre de cinco hijos y lo mataron a tiros en la puerta de su casa. He seguido un poco de... Yo soy de familia de militares, además, y sé un poco en qué condiciones de amenazas tenían que vivir. Yo, como periodista, me tocó... Yo trabajé en la voz de Castilla de Burgos y me tocó el famoso Consejo de Guerra allá y sé cómo trabajábamos, ¿no? Cuando alguno me entraba y yo era redactor jefe en funciones, bueno, aquí... Si tienes mucha gente, lo que no sabían, que varios que estaban ahí sentados no eran periodistas, eran policías, ¿no? O sea, que había que andar con unas medidas así de más, en fin. Entonces aquello... Ahora parece que de pronto se quiere hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Aquí se habla mucho de desenterrar a Franco, de cosas que pasaron muchas décadas atrás, pero de cosas más recientes y con sus protagonistas, con sus responsables en la calle y de eso no, de eso ahora hay que blanquearlos, ¿no? En fin, yo creo que habría que hacer justicia a las víctimas, sobre todo aquí hay unos cuantos, pero unos cuantos, varios cientos de crímenes todavía cometidos por la banda terrorista ETA sin aclarar. Un breve inciso, permítame, Juan. Encima, tenemos un presidente del gobierno que da las condolencias a un ETA. Eso es lo que tenemos a día de hoy. A día de hoy se da las condolencias a un asesino, no a un... a la pobre familia que ha, por desgracia, ha sufrido la gran pérdida de su ser querido, sino que ya a día de hoy se dan las condolencias públicamente en el Congreso del Senado, perdón, en el Congreso del Senado a, en el Congreso de los Diputados, a asesinos que se suscriban en la Carta. Para mí ha cambiado todo la vuelta a la tortilla. Para mí, a día de hoy, es que es mejor dejarlo, si le parece. Esto ya empezó con Zapatero cuando refiriéndose a Oteri, responsable, le llamó un hombre de paz. Ya cuando empezamos con esas cosas y en cambio luego vino otra vez el señor Zapatero a revolver los de las dos España, ¿no? Cuando la transición se hizo un poco lo de borrón y cuenta nueva y a todos los presos políticos, absolutamente a todos, se les puso en libertad. Algunos como Isco y tal que había matado al comisario Melitón Manzana, en fin, gente con crímenes a sus espaldas, todos quedaron libres. Borrón y cuenta nueva. Y ahora de pronto se desempolva eso y se empiezan a buscar cadáveres, pero ojo, solamente de un lado. Parece que el otro bando no mataba, ¿no? En mi familia hubo muerto también la guerra civil. Pero de eso no se hablan porque combatían por el lado de derechas. Entonces parece que las víctimas solamente eran de izquierdas. Yo creo que todas las guerras son malas y todos son víctimas, los de un lado y los de otro. Y si ya ha habido un abrazo fraternal y se ha hecho una transición y un borrón y cuenta nueva, no viene a cuenta ahora desempolva. Esto que empezó con tal Zapatero y ahora sigue con esta gente, ¿no? En fin. Es borrón y cuenta nueva, exactamente. Tenemos problemas más gordos ahora mismo como la pandemia, la crisis económica y demás. Y habría que dejarse tanto politiquerío y de tanta retransmisión televisada cuando sacaron el cadáver de Franco del Valle de los Caídos para llevarlo al par de tal. Hay otras cosas más importantes en España que eso. Recordar el odio y lo que hayan sufrido las familias cuando estamos hablando de una guerra civil española, o sea, una guerra entre hermanos y como estoy muy bien ha dicho, borrón y cuenta nueva. No recordemos el odio de las dos Españas. ¿Por qué? Si somos una sola España políticamente que gobierne quien gobierne, aunque mejor dejarlo ahí, el tema de cómo lo estamos viviendo a día de hoy, pero no recordemos el pasado. si ya por suerte muchísima juventud no sabe lo que pasó y los que sepamos algo ha sido porque hemos leído un poquito y nos hemos querido informar. Pero bueno, ¿hablamos un poquito de criminología, señor Juan? Vamos con ello. Venga. Las viudas negras. Las viudas negras suelen ser asesinas en serie, femeninas, que asesinan, corríjame en todo lo que usted vea, sin ningún problema, que asesinan a personas cercanas, suelen ser maridos motivadas por el interés económico. Por ejemplo, tenemos en España un caso que he recogido de usted, que lo ha presentado públicamente. Hablo de la viuda negra de Hospitalet. Voy a leer un breve párrafo y luego usted extiéndase lo que usted desea. La viuda negra de Hospitalet. En el entorno de esta señora empezaron a enfermar varios familiares cercanos terminando por morir dos amigos, su suegra y marido. Otros salvaron la vida, pero mientras estaban ingresados en el hospital, sus cuentas bancarias menguaban rápidamente. Les echaba colme en la bebida de un fármaco que era un fármaco que se utilizaba para combatir el alcoholismo y que tomando en exceso tiene graves consecuencias. fue condenada a 34 años, pero solo por tres delitos de lesiones, otros de robo con violencia y delito de falsedad. Fue absuelta de los cinco asesinatos y entró a la cárcel por lo anteriormente mencionado. ¿Qué quiere, qué desea añadir usted a la joven de la viuda? En este caso estaba claro que era el móvil económico, ¿no? Era una mujer con historia, porque además, aparte de que a ese marido, también cometió otros delitos, algunas la detuvieron en el metro, vendía mercancías robadas, o sea, era una delincuente. Pero claro, vio su salida en esto. El colme es un fármaco que se emplea para los alcohólicos. Alcohólicos, yo sé, en fin, yo he decidido a dar alguna charla a alcohólicos anónimos y demás, y hay gente que quiere dejar el alcohol, que no puede, este fármaco, si lo tomas, como luego ingieras alcohol, te pones malísimo. Entonces, claro, cuando la gente se medica, dice, bueno, no tomo alcohol por nada del mundo, ¿no? Y poco a poco, pues eso, hazlo por 24 horas, por 24 horas toman la pastilla, por 24 horas dejan de beber hasta que salvan eso. Pero ya, se lo echaba a gente que no sabían que habían tomado eso, ¿no? Y que ingirían alcohol y, sabes a quién se lo echas. Si tu marido bebe bastante y él no sabe nada, lo vas poniendo malo, 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 hasta que te lo cargas. Lo curioso fue la indignación porque el fiscal pedía una sentencia muy fuerte para ella, pero el juez dijo que su intención no era matarles, sino robarles. Entonces, la condena fue, como dijéramos, por intento, no por intento, por robo. En cuanto caían enfermos o fallecían, inmediatamente aligeraba sus cuentas corrientes, ¿no? Pero claro, tú, si envenenas a una persona, sabes cuál es el riesgo que corre. Y si ya muere a tu marido y muere otro y muere otro, esto son estas sentencias que ha habido de varias viudas negras que han matado varios, pero solamente no han condenado. Dicen, no, por el primer crimen y los demás no. El caso más famoso, por ejemplo, que fue la última mujer ejecutada en España, fue la que conocen como la envenenadora, por ejemplo, de Valencia, Pilar Pras de Santa María. Esta, no es que quería el dinero directamente, esta quería ser un poco la clásica señora no muy agraciada, físicamente, frustrada de que no encuentra a su pareja. Entonces, quería ser la señora de una casa y se empleó con un carnicero y tal y fue envenenando a la mujer. Conseguir veneno para los vidas negras es muy sencillo, en la droguería, mata hormigas, mata cucarachas, hay mil productos que si los vas ingiriendo poco a poco, te lo pueden echar en la leche, en tizanas, en el café, pues vas enfermando, enfermando, lo que se llamaba entonces el médico de cabecera, aunque te vea y dice, pues no, está perdiendo salud y tal, pero no ve que haya mayor motivo ahí y consiguió que en la primera casa que trabajaba, que era con un carnicero, pues se muriera la mujer y inmediatamente ya se puso en la carnicería con la ropa de la vida y ya murió. Tenía otra amiga con la cual iba a una discoteca, por ejemplo, pero el chico majo que les venía iba por la amiga, que hizo envenenar a la amiga. La amiga no quedó, no murió, pero quedó prácticamente paralítica de las extremidades. Se colocó luego en casa de un militar y también intentó matar a la mujer, pero tuvo poca vista porque este militar, este capitán del ejército era médico. Entonces, notó algunos síntomas extraños en su mujer. Habló con otro colega especialista, le hicieron una buena analítica y vieron que había restos de toxinas, vamos, de productos para matar insectos y demás. Entonces, se puso en contacto este capitán con las casas donde había salido antes, con el carnicero, bueno, entonces le registraron su casa y le encontraron un producto llamado diluvión, que además no había error, porque había una calavera y dos huesos así cruzados, o sea, que estaba clarísimo que eso era veneno, ¿no? Ella argulló que no, argumentó, dice, no, un día estaba buscando azúcar y vio otro bote, lo probé, vi que era dulce, lo he hecho, no, no, total que fue condenada a muerte, se pidió el indulto y en este caso la justicia fue severa y fue ejecutada. Curiosamente, en la serie La huella del crimen que emitió televisión española hace unos cuantos años, hecha por Pedro Costa, un señor que precisamente fue al semanario del caso para investigar sus archivos, estos temas y le gustó tanto el ambiente del caso que se quedó varios años a trabajar allá. Entonces hizo este tema y demás y lo llevó al cine entonces Terela Pávez hace un papel magistral cuando la van a ejecutar el garrote vil el corujo va a apretar y ella que no quiero morir que soy joven que soy joven sí, era joven pero para matar no tenía nada. Exactamente, pero para llevarte a otro no... Fue ejecutada de modo excepcional porque siempre eran hombres pero ha habido varios. Hubo otra en Mallorca que lo mismo cometió varios crímenes y está, titulamos en el caso la envenenadora envenenada porque cometió varios crímenes cinco pero también le condenaron solo por uno solo y demás. Encima tuvo la suerte buena conducta le llegó el indulto de 1977 y demás tan solo estuvo cinco años volvió en libertad y tal y no pasó mucho tiempo cuando murió de forma extraña al parecer tal como titulamos en el caso la envenenadora fue envenenada en suma probó su propia medicina pero ya digo es que las mujeres en general son mucho más inteligentes que los hombres para matar actúan con más cabeza sin pasión entonces su arma predilecta ¿cuál es? el veneno que generalmente se va poco a poco administrando muchas veces no deja secuela oficialmente por eso Margarita Landy una famosa reportera que tuvimos en el caso decía que ojo a los maridos que se llevaran mal con la mujer que evitaran las tisanas incluso que si tenían que echar un poco la siesta mejor que se fueran al casino por ahí que no echarla en casa porque decía que el alacena pues es el sitio donde cao la armería de las mujeres entonces ellas matan bastante mejor y habrá habido muchos crímenes perfectos que nunca se han sospechado porque en aquellos años pues se han muerto así se estaba poniéndose malo era mayor se han muerto pues porque se tenía que morir es más ha llegado un caso que hubo en Murcia una niña de 12 años Piedad Martínez del Águila empezó empezó a envenenar a todos sus hermanos pequeños que iban muriendo cada 5 días cogía un mata hormigas y luego un producto que tenían sus hermanos para limpiar las motos y sacarle brillo cubre cubiertos y demás y se lo echaban la leche y cada 5 días iban muriendo y es que como los padres eran 10 hermanos y los padres trabajaban pues ella se tenía que encargar de los hermanitos pequeños y ella quería estar libre entonces los fue matando uno tras otro primero murió un niño de 3 meses que ya no se pudo demostrar y luego otros 4 más envenenados hasta que ya un policía muy hábil quiso hacer un poco la trampa de echar algo a ella no, no, eso no eso puede ser muy peligroso y cantó pero aún porque los padres estaban en la cárcel incluso la madre con 10 hijos dio a luz en la cárcel entonces ella dijo que sí que los mataba ya pero por orden de su madre con lo cual su madre siguió en la cárcel hasta que se pudo demostrar que la madre era inocente que era esta niña con 12 años que no daban matar y le daba igual que sus padres estuvieran en prisión o sea que ya desde niña era una psicópata o sea me acuerdo que en el caso titulamos muy importante que en este libro mío en grandes casos de la crónica negra salen portadas y titulamos bolas de veneno en la casa del terror o sea y otra portada que hicimos que se le vea todo plano y dice sí yo los maté o sea pero ya digo es otra forma de matar la de las mujeres con mucha más frialdad qué pena de este último caso de una familia tan desestabilizada a razón de lo que está hablando y sí yo creo en mi humilde opinión que lo mismo las mujeres en ese sentido el hombre suele ser más fuerte más agresivo y en este caso pues la mujer es una opinión personal ¿vale? es más estudiosa y sabe más hacerlo lentamente y de ahí yo creo que sí que viene la viuda negra mire aquí hay un caso Juan que lo titulan como viuda negra pero pero es sin envenenamientos ni nada lee un pelín de nada y usted ya opina lo que lo que quiera la viuda negra de Patraix Mage M.C el 16 de agosto del 2016 2017 perdón en Valencia su amante asesinó a su marido confesándolo ella Mage fue sentenciada como asesina también mediante un jurado popular y un juez bueno esta podríamos hablar una golfa en toda la extensión de la palabra porque primero engañaba a su marido ingeniero él era una buena persona le perdonó y ya casada tenía cuatro amantes cuatro entonces a un vamos a decir a un tontucio que era compañero suyo en el hospital donde ella trabajaba lo enamoriscó claro él que era mucho mayor que ella y tal que no valía gran cosa y ella que era vamos a llamar un bombón pues estaba presto a hacer lo que fuera ella le fue engañando que era víctima de malos tratos que no aguantaba más a su marido que Augusto lo mataría y lo fue convenciendo de tal forma para que este cometiera el crimen y más a más con tanta frialdad que la noche de autos la noche del crimen no estaba ni con el marido estaba durmiendo con otro amante y entonces y encima este la cabrón pillando porque fue un crimen hecho in situ en el garaje y demás pues se cargó se echó toda la culpa a sí mismo encima quería salvarla cuando la otra tipeja pasaba de este totalmente hasta que ahora a ella le habían pinchado el teléfono ya la vida de ella le echó mucho teatro llorando en el funeral y tal y a los pocos días ya se iba de discoteca le grabaron que a ella le gustaban los tíos buenos o sea estaba llevando una vida que ella también le faltó cabeza porque se delató a sí misma pero demostró que era una mujer que dice ¿para qué te has casado? bueno pues sí quizá por el seguro de vida por la pensión de vida y de edad y demás y porque se querían hay gente que se cree muy lista y que le iba a salir todo bien pero ahora lo va a pagar pues largo y en fin ha sido un caso que ha impactado bastante por la frialdad que tuvo esta mujer con su marido que debía ser un buen hombre y con tanto amante a los que engañaba es que uno de ellos estaba dispuesto a casarse pensaba que era soltero y ya iban a comprar un piso y no sé qué o sea que engañaba a todo el mundo tenía debía tener un pico sensacional hablando pero en fin ya ese imbécil bueno imbécil no que se ha convertido en un asesino lo indujo a que matara y el tío cometió el crimen hay casos de estos donde se mata sin ningún poder son auténticos psicópatas hay muchos psicópatas en la vida se creen que psicópatas son solamente los asesinos psicópatas son gente que no tiene empatía por los demás y demás en la clase política hay muchísima clase política y en la banca y en cosas de estas es gente que le da igual se le ande yo caliente y fastidiense los demás entonces esta era una psicópata que sin ningún escrúpulo pues fue a matarlo o sea que ya digo pero en estos casos hay muchos en la crónica negra para que afloran algunos quizás los más impactantes pero a ver es cantidad digo que afloran poco porque además está pasando otra cosa ya he dicho antes que el caso ahora sería inviable porque no se por tanta ley restrictiva no se podría publicar pero es que la crónica negra ya no se considera políticamente correcta ¿por qué? porque el incremento de asesinatos de atracos de secuestros de violaciones de todo tipo de asactos crea en la sociedad un clima de incertidumbre de temor y eso repercute negativamente cuando hay elecciones a la hora de depositar la papeleta en la urna digo que repercute negativamente para el partido en el poder entonces todos los que están en el poder todos los partidos los anteriores estos los que vengan tratan de que de que se diluya un poco de que de que no parezca que es para tanto incluso ya en la prensa en muchos sitios ha desaparecido ya la sección de sucesos como mucho pone en sociedad ya no se emplea la palabra sucesos en España no hay publicaciones de sucesos desapareció el caso luego ha habido algunos conatos pero no hay nada pasamos a la vecina Francia y está detective que es tan antigua como el caso más luego un montón de publicaciones quincenales mensuales y demás ya no digamos en Estados Unidos de National Enquirer en México en muchos sitios en España no hay forma de sacar adelante ninguna publicación de sucesos es más en las televisiones yo participo en X programas de televisión que eran de crónica negra ¿no? historias de malos en la sexta detrás de la verdad en trece tras la pista en telemadrid y demás han desaparecido todos ellos porque no hay interés desde el poder o sea y como se te boicotea hay muchas formas ¿no? de boicotear a la prensa a la radio a la televisión retirándote la publicidad y demás para que pases apuros y que la crónica negra pues pase un poco desapercibida entonces salvo algún caso que se hace muy mediático sobre el que no se para de hablar sobre otros casos pasan desapercibidos lamentablemente claro pero ese no para tanto como acaba de puntualizar yo creo que es porque no lo pilla a ellos de cerca si les pillase a ellos de cerca que a un hijo suyo o a su esposa o a tal les asesinasen y perdiesen la vida a sus seres queridos más amados seguramente serían un poquito más estrictos pero como lo tienen de lejano pues entonces no tienen ningún problema y por eso yo creo que no es para tanto como ha puntualizado usted es que hay que vivirlo en las carnes quería comentar por ejemplo un caso que yo publiqué por ejemplo yo estuve un tiempo colaborando hablando de grandes casos en el diario El Español que dirige Pedro J. Ramírez y cuando la desaparición de Diana Kerr publicó un reportaje de desaparecida rica desaparecida pobre contaba la diferencia de la investigación entre Diana Kerr o otra chica que había desaparecido del monasterio en Badajoz con Diana Kerr intervino la policía la Guardia Civil la Infantería de Marina incluso el director de la Guardia Civil fue en persona a ponerse al frente de la operación intervino en servicios secretos ¿por qué? porque el señor Kerr era amigo de algún expresidente y algún exministro del Partido Popular además era un empresario importante que me parece muy bien que se vuelquen en eso pero ¿por qué no se abocaron en la otra investigación? pasa con desapariciones que aquí se han hecho muchos temas con algunos casos concretos de desapariciones y salen otros padres que dicen ¿y de mi hijo qué? y hay desapariciones de primera y desapariciones de segunda que cuando les afecta a ellos como pasó en este caso un poco de por amistad lamentable lo que pasó ahí ¿no? con ese chicle ese maldito asesino pero se volcaron pero tras desapariciones yo he tenido mucho contacto con familiares de desapariciones muy famosas como el niño pintor de Málaga el niño de Somosierra y tal y los familiares se quejan de que no tuvieron la debida asistencia por parte de las autoridades e investigadores de que se vieron un tanto desasistidos y han transcurrido pues 33 años o 33 años y medio en un caso y en el otro y se siguen quejando de lo mismo hay desaparecidos de primera y de segunda y también hay muertos de primera y de segunda me gusta me gusta porque lo que usted está diciendo desde un primer momento es fuera los partidos políticos ni derecha ni izquierda ni izquierda ni derecha ni centro ni centro izquierda ni centro derecha es que por desgracia son las personas somos humanos pero es que hay que meterlos en el saco es que esta vida es poder y poder y poder que pena que pena lo que está diciendo pero son tristes realidades nos vamos a ir si le parece a la vampiresa de las ramblas Barcelona secuestraba asesinaba niños descuartizaba etc que podemos hablar hace cuanto fue si claro pues estamos remontándonos pues eso pues a siglo y pico fue después de la famosa semana trágica de Barcelona ya en la segunda década del siglo pasado y fue un caso que impactó muchísimo aunque luego lo han querido descafeinar diciendo como que ha sido un poco invención y no pero ahí hay portadas de la BC donde a toda plana salen pues las niñas que secuestraba y demás y esta es que era una persona que era mendiga de día y una gran señora de noche o sea tenía se transformaba era un poco como los políticos o sea en fin condición política que iban de traje cuando van al extranjero se cambian la vestimenta levantan el puño o al revés o sea es como los políticos y entonces esta era una mujer pues eso que aparecía iba de día por ahí era una época en que había mucha pobreza sabía que barrios tenía que frecuentar y demás entonces algún niño que en algún descuido así pues ella solía ir con una gran capa y tal lo cogía al niño lo engatusaba se lo llevaba rápidamente y luego al parecer pues vamos los usaba para fines horrorosos porque esta mujer había sido prostituta luego había regentado algún burdel y se dio cuenta de que aparte de mujeres pues si metes niños y tal de ambos sexos eso es mucho más rentable entonces usaba niños que al parecer los explotaban sexualmente y luego incluso los llegaban a matar y luego usaba y usaba todo estamos hablando de una época en que la tuberculosis hacía estragos en España entonces gente de dinero no dudaba en pagar sangre fresca caliente de niños para ingerirla pensando que con eso se regeneraba su sangre entonces valía la sangre de los niños tenía salida incluso los huesos triturados entonces ella por las noches ya bien ataviada se acercaba al liceo que allá salían hasta los carruajes con los conductores y demás y con ellos los conductores que ahora representaban a sus señores pues había un trasvase de dinero y de maletines y ésta llevaba con ciertos polvos de huesos triturados y demás ya digo porque estamos en un tiempo de ciertas creencias que creían que todo eso pues tenía efectos positivos para la salud hasta que ya aparecen un día en una ventana vieron una niña con la cabeza rapada un aviandante de aviso a la policía se investigó y en fin aquello era un poco no sé la casa de los horrores entonces ella sí ella amenazó con que se iban a por ella que iba a tirar de la manta se habló incluso de que desapareció que ella tenía escondido en el colchón una libreta con todas las direcciones de su distinguida clientela y aunque la casa estaba precintada y vigilada pues eso desapareció bueno como tantas veces interesaba que desaparecieran dichas pruebas y luego ella no llegó al juicio porque en fin al parecer dice que la mataron se contó la historia de que la mataron pues quizá reclusas que eran madres de algún niño que había sido secuestrado por ella otro dicen ya es más al parecer alguna funcionera que había dejado corrido el cerrojo para que pudieran pasar aunque otros dicen ya que para cuando la lincharon que había sido envenenada lo cierto que al parecer aquella noche pues cierta gente durmió con mucha más tranquilidad dentro del vamos de la alta clase social en fin de los que eran sus clientes y el tema se quedó ahí y ya no se ha sabido más luego llegó la guerra civil desapareció el expediente de ella todo lo que se podía haber investigado en estos casos generalmente pues el tiempo ya corre a la contra y no hay interés en investigar ahora ha salido algún libro diciendo que no era para tanto como que casi es una invención pero no ahí están las hemerotecas que no engañan a veces era un periódico muy importante y su corresponsal en Barcelona daban informaciones a Ustiva y demás y vamos a ver o sea ahí queda esta historia en fin fue una podemos decir una gran asesina en serie porque aquí en España no ha habido mujeres asesinas en serie igual que ha habido hombres como Manuel Delgado Villegas se las rompieron que ha matado 48 personas y tal pero sí mujeres que hayan matado digo asesinas en serie con una intermitencia de tiempo ¿no? por ejemplo esta niña pues el que he dicho yo esta niña asesina de Murcia no es asesina en serie porque los iba matando cada cinco días asesina en serie es el que periódicamente mata y vuelve a matar y demás y este fue un caso que tuvo su eco mediático pero claro tampoco era época como ahora que hay televisiones radios y tal en fin se limitó un poco a lo que dio la prensa nacional y con ciertas limitaciones porque en aquella época también había censura a ver me ha venido a la mente cuando ha mencionado lo de los niños órganos etc etc su opinión personal Juan sobre el caso del Bar España ¿qué nos podría decir antes de esto? no lo he seguido muy de cerca yo este tema relacionado con Alcácer y con el Bar de España no lo he seguido de cerca bueno sí Alcácer Alcácer es lo siguiente que viene con que si quiere le leo brevemente dos líneas y empalmamos son temas en los que no suelo entrar ¿por qué motivo? he hablado ya porque diga lo que diga siempre se queda mal hay partidarios de una opinión muy cercana la versión oficial y los contrarios los conspiranoicos los que algunos se hablaban en Radio Nacional incluso se han metido conmigo porque dicen que no digo la verdad conociéndola yo conozco muchas cosas pero claro si las cuento me van a decir que no o sea diga lo que diga entonces lo del Bar España igual yo por policías por guardias civiles por testigos ya lo conozco mucho pero me van a decir que esa información está manipulada que es falsa entonces ya es un tema que no lo toco porque ya digo diga lo que diga voy a quedar mal ya estoy harto porque a veces hay dos razonamientos digo bueno aquí estamos vendidos todos porque dicen que hay un silencio porque están comprados todos o sea en el caso del Cáser están comprados todos los jueces fiscales policías guardias civiles policías de España no no y de detective no no también de Portugal de Inglaterra es que no hay dinero para comprar tanta gente y siempre quedamos gente honesta que decimos la verdad pero si razonas algo sobre eso tengo que decir otro que está comprado bueno pero pero es opinión personal es lo que quiero decir no es a razón de datos o su estudio o su trabajo como profesión estamos hablando de opinión personal simplemente de qué cree usted que pasó pero vamos diga más no entro en el tema porque diga lo que siga ya está y ya estoy harto de que además todo el mundo opina en este país un día se le llama por hacerse al periodo de tu edad al escalador lo que he hablado con él que dice en España todo el mundo habla de lo que no sabe y los cura del matrimonio y en esto pasa igual que mucha gente no ha investigado no ha hecho nada entonces yo no opino de medicina ni del virus ni de nada porque yo no soy ni médico ni virólogo ni nada entonces tendré algo que dice la televisión pero es que la gente te habla y claro yo cuando decía de que la tal cinta del caso Alcácer no existe no, si la tiene como prueba en fin Juan Ignacio Blanco que trabajó a mis órdenes en el caso hasta que no muera lo uno o lo otro ¿dónde está la cinta? digo ¿dónde está la cinta? que la llevó al Ministerio del Interior es mentira porque cuando se llevan pruebas queda siempre una vamos documentación oficial de las entregas que se hacen o sea esto no llega ya como quien va a un bar y deja un periódico usado ¿no? eso no es cierto que lo entrega al Ministerio del Interior ¿y dónde está ahora la cinta? hay gente que ha ofrecido un millón de euros por ver la cinta por mirar a la familia es que hay respuestas para todo pero respuestas sin conocimiento claro yo sé en fin ciertas cosas donde se ha hecho claro estamos hablando de esta noche cruzamos el Mississippi donde se hizo un gran espectáculo yo sé el dinero que eso ocasionaba a la productora que ganaban muchísimo dinero y a Pepe Navarro da igual sin ningún escrúpulo que se dijera lo que se dijera por eso le caieron un montón de condenas tanto en Telecinco como luego en la televisión valenciana y demás por calumnias difamaciones y demás a fuerzas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado del poder judicial y demás que de eso no se habla o sea y Nieves Herrero también hizo ¿no? Nieves Herrero quiero recordar también que fue allí directamente Nieves Herrero montó el primer reality show cuando murió fue allá Antena 3 hizo un gran despliegue con los cuerpos presentes de las víctimas y diciendo preguntando a los padres ¿qué se siente ahora? pues ¿qué le iban a decir? dolor mucho dolor aquello fue un show un poco impresentable pero fue pionero de los reality shows que luego han pasado después en fin aquello fue un espectáculo un poco lamentable pero ¿qué ocurría? que acababan de ponerse en marcha las televisiones privadas Antena 3 y Telecinco y había una pugna total por captar audiencia y se fue a hacer audiencia y no vale todo por la audiencia estoy de acuerdo con usted en todo la verdad a las víctimas hay que tener respeto a las víctimas y en Telecinco pues pasó lo mismo con esta noche que cruzamos el Mississippi era hacer audiencia a costa de lo que fuera yo sé por gente que ha ido allá que me preguntaban y todos los días tenían que llevar novedades hubiera o no hubiera y en muchos casos en muchas investigaciones hay tiempo y tiempo que no hay novedades hasta que detienen a alguien hasta que alguien cante y tal pero todos los días no puede haber novedades pero Pepe Navarro quería que hubiera novedades y los otros se veían pues muy bien te pagaban bien popularidad para un sitio para otro y claro luego ha salido el tiempo ha ido demostrando que la labor que hacían no era ni tan limpiamente informativa ni tan altruista al respecto qué pena bueno para las personas que no conociesen nada de nada del caso de las niñas de Alcácer al menos pues decir en honor de la verdad una breve presentación vamos a a terminar con el empiece que es lo que quería leerle la noche del viernes 13 de noviembre del 1992 fueron halladas enterradas estas o sea me explico en la noche del viernes 13 de noviembre del 1992 es cuando desaparecieron estas pobregrías y fueron halladas enterradas el 27 de enero en 1993 justo 75 días posteriores encontraron sus cadáveres en un paraje las niñas se llamaban Miriam Desiré y Antonia Miriam era ya a causa de lo que estaba mencionando usted era el padre de su padre era Fernando García el padre de Miriam y era quien iba acompañado con Juan Ignacio Blanco el periodista que iba esta noche cruzamos en Mississippi de Pepe Navarro luego estaba el doctor Fronterla es que son muchas cosas pero lo dejamos ahí totalmente respetable y gracias por lo que ha querido comentar diría algo este caso se hizo muy mediático pero es que ha habido otros poco antes hubo otro caso similar en Aguilás de Campó que todas las chicas de similar edad desaparecieron pero ¿qué pasa? que se coge un caso se hace súper mediático y otros muchos más importantes igual o sea igual de brutales pero con más víctimas y demás de ellos no se hablan entonces aquí se empiezan a meter nombres de políticos del uno al otro entonces que te cae mal el gordo tal político lo meto ahí y han ido metiendo nombres a mí en entrevistas he ido podría dar nombres pero vamos falta meter a Trump y no sé o sea venga a meter nombres pero ¿con qué consistencia? ¿con qué base? en el periodismo en todo hace falta pruebas pruebas sobre unos hechos pero no vale decir no, están comprados están vendidos no, o sea hay que los jueces todo el mundo no, o sea hay que hablar un poco con conocimiento de la verdad que se hizo quizá una mala investigación el sumario que hubo muchos fallos pues por supuesto que sí pero ¿quién sabe la verdad? porque todo el mundo todo el mundo tiene su verdad yo no la tengo o sea yo no llevo a eso pero el 99% saben su verdad porque esto aquí con el periodismo pasa como con el fútbol que absolutamente todo el mundo sabe más que el entrenador de fútbol todo el mundo sabe la alineación que tenía que haber podido puesto como hay que jugar y tal el que menos sabe para ellos siempre es el entrenador pero tú no estás en español el seleccionador el que menos sabe pero el que habla no está a pie de campo exactamente exactamente yo he estado cerca de gente de ellos cada uno te cuenta una cosa otro suposiciones y queda todo en el aire y es muy difícil soltar y decir ahora tú eres un informe exhaustivo imposible yo en mi libro lo toco los grandes casos de la crónica negra porque remato el último capítulo hablando contando la realidad de todos los casos criminales que se han llevado a la pantalla en España en España no se lleva mucho al cine precisamente pero bueno lo que se han llevado a veces lógicamente el director los guionistas lo hacen un tanto comercial y lo desvirtúan un poco yo he contado la realidad de eso entonces la última película que ha salido de crónica negra en España ha sido 75 días que era la duración que hubo entre la desaparición y el hallazgo terrible de estas chicas destrozadas por los criminales que fueran entonces es una película que ha tardado muchísimo tiempo en poder ser estrenada se tenía que haber estrenado el año pasado se ha estrenado ahora hay otra película también sobre el tema Alcácer que está sin estrenar porque hay muchos problemas para su estreno para su distribución para su todo es un tema muy complejo entonces yo claro yo he explicado un poco por encima lo que pasó pero vamos los hechos informativos pero sin verter opiniones sin verter nada porque es muy difícil llegar a la verdad de eso yo hay casos si no hay más lejos como el crimen de los Urquijos que llevo 40 años y medio siguiendo desde el 1 de agosto de 1980 he conocido a gente implicada cuando Interpol no daba con uno de los dos teóricos asesinos Javier Anastasio de Espona que después de 3 años y medio en prisión fue puesto en libertad provisional y yo a Brasil yo me lo encontré en Copacabana estuve con él en fin yo he conocido más gente implicada dicen que soy quizá el mejor especialista del tema digo no los que más saben son los que estaban en el ajo pero ve yo después de 40 años y medio y hablando con ellos y tanto no sé la verdad total sé quiénes pudieron estar pero me dicen quién apretó el gatillo pues no lo sé llevo 40 años y medio siguiendo este tema he escrito libros sobre ello he intervenido en muchos programas de televisión dentro de poco en la famosa cadena se va a emitir otro donde intervengo yo sobre este tema dicen cuenta la verdad pues no lo sé sé más o menos lo que pasó qué intereses había pero es que es muy difícil llegar al fondo en ciertos casos ¿eh? sí, sí, sí totalmente de acuerdo y hay que para hablar hay que saber si es que en esto tan alcácer y tal pues es muy difícil porque claro ¿qué ha pasado? que Anglés desapareció bueno Anglés desapareció o no salió vivo de allá pudo igual lo mataron con la misma pistola que a las chicas y huyó a Inglaterra a Inglaterra pudo luego pegar el salto a Brasil y esconderse en alguna favela y luego está Ricard que ha salido también de prisión cuando lo da Leiparot también ha desaparecido vivo o muerto donde está entonces claro resulta que estos dos protagonistas o sea porque además Ricard dijo una cosa luego dice otra y los investigadores pues hay teorías muy contradictorias Frontera que es un buen forense pero en fin lleva tiempo hablando de la tercera vía que lo va a contar ahora va a entender que tiene un poco miedo en fin es muy difícil ¿no? vamos a decir los forense entre ellos o sea ha habido versiones contradictorias entonces claro ¿quién de ahí saca la verdad de lo que ha ocurrido? en fin es una historia lamentable de un caso criminal de lo más horroroso que ha pasado en la época moderna vamos a ver lo que hubo en fin pero ya digo que no es único que ha habido unos cuantos casos más que pasan más desapercibidos pero que todos tendrían que ver la luz y sobre todo hacerse justicia para mandar a esos criminales no sé meterle a la prisión permanente vamos cadena perpetua como en Estados Unidos sería falta tenemos que ver la luz de la calle en libertad yo creo que muchas veces he pensado que quien no dice que lo mismo Antonio Anglés no atravesó nunca la frontera y sea quien fuere si ordenaron cometer ese secuestro simplemente a unos altos cargos o lo que fuere y quien no dice que lo mismo Antonio Anglés le pegaron un tiro le pegaron un tiro y no llegó a salir nunca de la frontera no lo sabemos pero lo dejamos puede haber falsos testimonios quiero decir que es muy difícil todavía no se ha dicho nada porque la jueza de Alcira mandó una comisión rogatoria para que entrevistaran judicialmente al capitán del barco tampoco se ha hecho público al capitán del barco sí lo hemos visto en algún reportaje de la sexta de equipo de investigación donde contaba su historia contaba pero ahora ya era un tema ya a nivel judicial ya hace unos meses de eso tampoco se ha hecho público lo que ese hombre ha declarado que sería interesante que se conociera pero en fin debe pertenecer al secreto del sumario pero ya digo que el tiempo siempre corre a la contra en estas cosas y ya es muy difícil y de Anglés y Anglés estaba vivo bueno igual si llegaba a estar vivo igual ya no lo está en fin vas a ver qué ha pasado en este caso no lo sabe y habló antes de los surquijos qué pasa con los surquijos que condenaron únicamente a Raffi Escobedo una condena de 53 años por el asesinato de su sogro que cometió el asesinato cometió solo o en compañía de otros claro pregunta ¿quiénes son esos otros autores materiales? bueno y los posibles autores intelectuales beneficiarios que han sido todos ellos entonces el único que quedaba era él y casualmente se suicida se suicida con comillas en la prisión de todo eso se suicida con una dosis que le habían metido de cianuro en la coca y después lo cuelga o sea como era el único que podía hablar porque los demás estaban en libertad se lo cargaron y muerto el perro se acabó la rabia por eso con Angler o con quien sea que pudiera contar cosas pues ya podía tener el mismo final por eso ¿dónde se abrió la verdad? pues quizá nunca y eso es lo malo como usted muy bien ha dicho que el tiempo corre en la contra pero bueno hoy no sé si lo dije al inicio Juan pero vaya por delante no quería hacerle preguntas de criminología a causa de que si Jack el destripador hablando internacionalmente quiero hablar de aquí de nuestra tierra de España el siguiente caso y usted cuenta hasta donde desee y se acabó yo le voy diciendo lo que tengo anotado y porque son unos casos que a mí por lo menos me han tocado la niña de Alcácer me tocó en mi juventud igual que Miguel Ángel Blagenco el asesinato de la banda terrorista ETA etc etc pero he ido anotando los que yo tenía el gusto de hablar con usted para saber su opinión personal y hasta donde pueda o quiera el caso del niño Gabriel el pescaíto asesina confesa Ana Julia Quezada el 27 de febrero del 2018 que nos quiere o podría decir a causa de este caso precisamente el Tribunal Supremo ha ratificado la condena de prisión permanente contra ella con un crimen total aquí habría que echarle un poco la culpa es que muchas veces no se ven los antecedentes de la gente porque esta vivió en Burgos el barrio de Gamona yo conozco porque antes he comentado que yo trabajé en Burgos y además yo vivía vivía en una residencia que estaba en ese barrio y demás pues esta era una activista trabajaba en un puticlub y ya tuvo una hija que murió de modo misterioso una hija que se había levantado por la noche en plan ahí y que cayó pero no se investigó más pero claro hay una historia de que perdóneme perdóneme un breve inciso cayó por la ventana eso es lo que eso y que era sonámbula pero claro como me decía a mí un forense especializado en esto dice claro sonámbula bueno tienes que poner una mesa una silla para coger la altura de la ventana y lanzarte pero si te lanzas tú caes o sea caes en picado o sea apenas hay ángulo pero en este caso no cayó pegado a la pared sino que hizo ángulo o sea cayó lo que dijéramos mediante un empujón hubo un ángulo y la habían empujado pero que pasa lo de siempre la madre prostituta extranjera encima de color cosas de estas pues tampoco hubo mayor interés en investigar no se siguió no se siguió este caso y pudo ser estamos hablando hombre presuntamente pero según los forense ese caso perdón Juan ese caso presuntamente el otro no esa se ha sido una confesa con el pobre ese caso presuntamente pero claro no se siguió luego se vino con un noviete que se echó allá se viene a Almería luego se enrolla con otro noviete que deja a la mujer pues ahí se con esta claro nadie piensa un poco sobre los antecedentes de esa mujer de que era una mujer interesada porque viene ya digo de Burgos aquí para poner un negocio con uno luego lo abandona porque igual vio mejor opción con otro y tal pero claro nadie quiere ver nada de su pasado pero lo del pasado era muy importante para que este el padre del niño pues se debe también en amoriscar de ella y ella claro con mucha habilidad que había sido profesional del sexo y tal pues supo un poco manejarle y el niño molestaba el niño molestaba pues entonces pues no dudó en quitárselo del medio y además ella con mucha frialdad pues cuando la búsqueda iba con él haciéndose la no sé mostrando el sufrimiento consolando a los otros y tal y era una mujer malvada que vamos y luego se viene el juicio ¿no? el teatro que le echaba llorando y tal casi como que había sido casi legítima defensa ¿no? como que el niño casi la quiso agredir a ella y ella en fin fue una pero en fin son casos malvados y tal lo que pasa que se hizo muy mediático ¿por qué? porque era un momento político muy fuerte y claro hubo un despliegue policial casi casi tanto como el de Diana Kerr porque hasta la vicepresidenta del gobierno y alguna ministra y tal bajaron a Almería ¿cuándo se ha visto en otros casos eso? en otros casos mucho más importante pero sí señor era un momento de tensión política y al Partido Popular le interesaba protagonismo y hubo un despliegue y un gasto impresionante con tal de hallarlo ¿no? y claro que salió en otros casos ¿no? o sea porque por ejemplo hace cinco años y medio o seis por ejemplo una chica que era peregrina Jacobea desapareció haciendo el camino a Compostela no se supo nada porque esta chica Denise Thiem era americana entonces pero los padres escribieron a Rajoy interesándose por el tema ni la respuesta entonces ellos hablaron con el senador John McCain que había sido candidato a la presidencia de Estados Unidos contra Obama hablaron con él y él se interesó se dirigió a Rajoy y le dijo que tenía interés en que se aclarara esta desaparición de esta niña y que si la policía española no podía y tal vendrían agentes del FBI no, no, no inmediatamente fueron 300 agentes de España a la zona y en 15 días se detenía al asesino y aparecía el cadáver de la chica pero si no se les ocurre a los familiares hablar con el senador John McCain esto aquí desaparece entonces un despliegue impresionante con el niño Gabriel y en otros casos ignorancia lo que decía usted antes la política por medio había que hacer había que figurar chupar cámara un éxito de investigación de las cuerpas y fuerzas de seguridad gracias a este gobierno no, este gobierno nos ha interesado políticamente qué vergüenza de verdad sea el partido que sea es que me mantengo lo mismo estamos hablando de la clase política por eso por eso por eso que ha mencionado la comparo con la mafia que son otro estilo estos solo son de cuello alto y tal y juegan a veces con el respaldo de la justicia que ellos tratan de manipular pero es lo mismo el que entra en la mafia sabe de qué va y el que entra en la política o lo corrompen salvo que tenga un par de eso y se vaya pero como quede dentro te metes en una rueda da igual se hacen a vivir de eso porque es la única profesión más en España donde se vive espléndidamente y no hace falta ningún requisito ni estudios ni currículum ni pruebas de acceso ni nada solamente es entrar allá hacer un poco la pelota el de arriba para que te ponga un buen número en la lista y a vivir la prueba es que nadie absolutamente nadie se va de la política ¿quién se va de la política? uno de cada mil como te estoy exagerando tampoco o sea que qué vergüenza la verdad lo que está diciendo es que son tristes realidades pero es que no puedo rebatirle nada porque es que opino por igual entonces ser honrado y ser político no 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 lo concibo en la actualidad sinceramente pero el que quiera ser honrado oye que habrán que habrán que van con buena voluntad un mínimo mínimo porcentaje eso sí lo tengo claro y con esa gran voluntad como iba a decir cuando llegan allí ya les pararán los pies aparta los relegan los dejan ahí casi para hacer campaña electoral pero vamos para llegar a cargos fuertes pues hay que bajar hay que subir a base de pisar cuellos sin escrúpulos y sin ideología porque se ve que lo mismo están en un partido que en otro hay gente que ha militado en cuatro en cinco partidos diferentes han tenido cargos no ahora ya pasó cuando se murió Franco de pronto todos eran demócratas y gente que pasó al PSOE y eran más marxistas que Lenin en aquel momento se olvidaban del pasado reciente se creen que no existían las hemerotecas y otras cosas pero en fin y por eso a los que denunciábamos eso no interesa eran otros tiempos el pasado hay que olvidarlo pero usted antes decía una cosa usted antes tenía la mano levantada y ahora tiene el puño en pocos días se le han agarrotado los dedos para seguir trincando donde dije digo donde dije digo 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 una cosa Juan apuntar quiero matizar cuando he dicho al inicio asesina confesa Ana Julia Quezada esa individua porque yo no puedo decir señora a esa individua esa individua fue asesina confesa pero posteriormente o sea primero la policía la siguieron y ya fue cuando luego en el piso después de ir a la finca y tal en el piso donde ya la pillaron como dice usted pero luego ya fue confesa en el juzgado pero no fue ella y esculpándose para hacer como que había sido un accidente que ella en legítima defensa como mucha gente sin darme cuenta se dobló el cuchillo o sea reconoció intentando meter todos los atenuantes y claro con una gran parafernalia de lloro de disgusto de casi la víctima era ella parecía y por su experiencia por todo lo que ha estudiado y ha analizado en esta vida quiero hacer la puntualización el hincapié aquí en este caso porque a mí me marcó el día de Gabriel lo pasé mal interiormente sinceramente a la distancia pero ¿qué sangre fría puede tener una persona sea hombre o mujer de estar delante de los medios abrazado al padre del hijo que tú has asesinado y estar haciendo ese papelón a toda España y mundialmente a quien quiera verlo ¿cómo puede una persona enferma o no enferma o lo que fuere ¿qué puede decirnos a razón de esa sangre fría de los asesinos? no son enfermos yo siempre digo que son asesinos es que la gente como cuando se habla de un tío de que le gusta mucho el dinero es un enfermo del dinero no, no, no es un vicioso del dinero o sea la enfermedad no existe como tal además ciertas enfermedades se pueden curar se pueden combatir es gente que nace una psicópata auténtica que va a lo suyo entonces que le da igual ha habido muchos casos de estos que han matado a niños de parejas y demás ha habido porque a veces gente que va a casarse con alguien de dinero o lo que sea pero que van a molestar a los niños entonces la única forma de molestar es que hay gente que lo hace como has visto y puede simular provocar un accidente lo que sea se ve que lo quería hacer desaparecer pero vamos casos de estos ha habido muchos muchos en la crónica negra española lo que pasa es que se hizo mediático se hizo mediático por circunstancias políticas si no hubiera pasado prácticamente desapercibido hubiera costado mucho que apareciera el calaver del niño no aparece pero ya digo fue un tema político que en su momento pues tuvo su eco las televisiones se volcaron y se convirtió en show que a veces también es un poco lamentable porque hay otras desapariciones de otros padres que dicen bueno y de mi hijo hay muchos niños desaparecidos y los padres sufren porque cuando sabes que tu niño ha muerto o lo que sea tienes igual una tumba si eres creyente para ir a rezarle o por lo menos si no eres creyente para ir a llorar a llevarle flores pero lo malo es cuando no sabes si tu niño está vivo está muerto si sufre eso tiene que ser lo peor eso es una muerte en vida que yo lo he visto con padres ya he hablado antes de casos mediáticos como el niño pintor de Málaga el niño de Somosierra de los familiares y demás no es una muerte en vida o sea pero vincilso Marta del Castillo no saben dónde está bueno el cadáver estamos en lo de siempre el otro lado ya ocho versiones pero hay que decir yo un día hablaba con un general de la Guardia Civil una comida que había estado destinada allá y me contaba que había ido al río y que se lo habían comido los pececitos me decía o sea que la salida más si, si y sabes que me daba que había ido al río y dice por mucho que busquen y demás no van a encontrarlo la prueba que se han hecho un montón de búsquedas pero ocho muy gordas en sitios que se han dicho con un gasto impresionante y no han servido absolutamente para nada para nada entonces yo esta primera versión que se la oí a un general de la Guardia Civil que me la dijo lo paga estas cosas luego no se han hecho públicas porque claro oficialmente no pues claro y el carcaño ha ido contando historias ha ido contando lugares se ha habido que gastar un dineral insisto digo lo del dineral porque otros padres no se han hecho búsquedas porque no había fondos económicos para lo mismo entonces está muy bien que se busque esta niña que Antonio del Castillo no pare de dar la guerra para que aparezca esto pero hay cientos de padres que dicen bueno para mi hija no hay pocos euros o para mi niño para buscarle entonces es un caso de Tomosay lo importante era que el tío reconoció ahora está la historia de los posibles implicados que pudo haber en ello su hermano su amigo el Cuco y demás que pusieron tierra por medio están en Francia y demás ¿dónde está el cadáver? pues a saber a mí me dieron esa versión que pudiera ser perfectamente otra porque a Carcaña ya antes o después se hubiera acabado contando la verdad que es decir que ya después de hechos versiones le han sometido a otra clase de pruebas y demás entonces otro misterio yo hay un recuerdo así que tengo rápido de que al inicio dijeron así como brevemente pero tengo tengo en la mente ese recuerdo de que a ver lo de los peces en el río en el Guadalquivir me cuesta me cuesta muchísimo sinceramente pero es por indagar un poquito las aguas se lo llevan rápidamente y al río al agua han tirado mucha gente ¿qué pasó con Madeline Macken? pudo ir al agua también por ejemplo en el Algarve o sea que hay muchas historias de estas de gente que ha ido al agua porque el agua luego no devuelve cadáveres el agua devuelve cadáveres si tú te ahogas subes a flote pero si te echan muerto eres como un peso que vas para el fondo entonces algo que haya un tiempo o sea el agua el mar no devuelve cadáveres en eso no te quito la razón ya te voy a hablar de tú al final porque me lo has dicho al principio antes de en eso te doy la razón porque he visto documentales que hasta con el dron con los drones desde el cielo han podido visualizar han podido hallar cadáveres en el interior del agua en la profundidad pero lo que te iba a comentar a razón del caso de de esta pobre cría de Marta del Castillo al inicio de los inicios esto es hablar sin conocimiento de causa ¿vale? pero lo que yo recuerdo que escuché de los inicios es que el tío de Carcaño o el primo de trabajaba en una funeraria ¿recuerdas eso? sí, sí bueno y también han dicho que la mujer la novia de uno era sobrina de un importante político de la Junta de Andalucía y demás pero claro son cosas que luego suposiciones ya son suposiciones ¿no? una funeraria pues sí pero vamos y que pueden tener también donde podían incinerar a los cadáveres y demás pues también a eso voy sí pero a eso voy directamente y que por mucho que busques ya sean 8 sitios como has dicho hasta el inicio como si buscas 20 nunca vas a encontrar si uno que tenga una incineradora y que esté próximo a los asesinos sabes que está entrando en el círculo de sospechosos y se está jugando muchísimo o sea tampoco es tan sencillo ¿no? porque nadie se juega no sé un padre o yo qué sé o el propio asesino igual va a una incineradora pero otro que no tenga nada que ver con el ajo dice ¿para qué me voy a implicar yo? porque esa complicidad si se demuestra le supone ir a la cárcel porque como fuera Carcaño quien sea Cante el incinerador ahora estaría por complicidad cumpliendo un montón de años de condena entonces la gente también para que se metan ciertos ajos suposiciones puede haber todas como también que se tapó por parte del poder porque ese familiar era importante cargo de la Junta Andalucía pero claro es buscar siempre flecos por ahí la funeraria esto es como no o tenía un tío yo qué sé que era aviador y se lo llevó en su avión es buscar ya claro la verdad pues no se sabrá prácticamente no es verdad Carcaño saldrá en libertad luego ya no lo va a contar no se va a querer complicar la vida más la buena la buena conducta y a la vez efectivamente menudo olas de chicas esperándole para que esto se convierta luego en héroes y tienen olas de chicas tanto para ir a pasar con ellos lo vis a vis como para luego para enamorarse para noviarse para casarse ahí tenemos asesinos como el de la catana y tal que los han casado con otras y tal incluso a hacer series y a ganar dinero y en fin algunos incluso a vivir un poco de la historia o sea historias delictivas y hubo un caso cuando fue la madre de Carcaño Antena 3 que le pagaron dos millones de pesetas ya hubo unas críticas muy fuertes y las marcas publicitarias amenazaron con retirarse porque no se puede pagar dinero a gente que vaya familiares de asesinos que encima no van a contar la verdad van a apoyar a los hijos encima o delincuentes que salgan y que vayan a los programas a cobrar dinero no se puede hacer reality show a costa del dolor de las víctimas en este caso de Antonio del Castillo de su mujer del abuelo toda esta gente y que vayan a cobrar esto es indignante es un poco volvemos a lo de esta noche cruzamos en Mississippi no todo vale en televisión si señor como lo ha dicho no me lo voy a dejar a un lado el crimen de la katana el 1 de abril del 2000 que opina sobre ese caso luego creo que hicieron un documental creo recordar hicieron un documental sobre él no dudó con toda la friandad del mundo matar a los padres matar a la hermana que tenía síndrome de Down y además se preparó la fuga o sea no fue una cosa inesperada sino que se preparó la fuga de Murcia a otra estación Pablo intentaba llegar a Barcelona y demás luego era hacerse cuando lo estuvieron y tal con toda la friandad del mundo como si él no habría hecho nada y demás y ahora ahí está convertido se ha hecho una serie sobre él cobrando su dinero que por cierto no le ha entregado ningún beneficio ni nada es más yo me acuerdo un día coincidimos en la sexta en un programa de estos y un compañero mío del español me dijo que había querido entrevistarle y lo primero que dijo fue pedirle dinero de la katana ¿cuánto? o sea quiere hacer negocio y el pasado es como si fuera otra persona pero lo triste pero lo triste Juan permíteme un segundo es que los medios lo pagan es que eso es lo que para mí es indignante que un asesino haya asesinado y luego gane un pastizal porque los medios de comunicación se lo abonan es que no lo comprendo no lo comprendo o sea si tú quieres defender tu testimonio aunque hayas pagado tu pena ya en la cárcel has pagado con la ley ya puedes salir en libertad pero que encima vayas y te paguen un pastizal para recuperar ya tu vida en cuestión de dos tres programas ya ganen más que este servidor que está todos los días levantándose madrugando para trabajar y que tú hayas estado en la cárcel seas un asesino y que en cuanto salgas en tres días ya tengas dinero para poder vivir estabilizándote o para poder irte del país e irte a otro país teniendo ya dinero una base económica no lo comprendo sinceramente no lo comprendo es que sucede que las televisiones por ejemplo son negocios y detrás hay bancos constructoros hay gente que lo que le importa es el balance económico y si no hay los beneficios que ellos esperan al director se lo cargan y se cargan a los de abajo entonces ellos quieren hacer caja ¿no? claro ha habido ejemplos criminales como cuando Miguel Ricard volviendo al tema al cárcel fue puesto en libertad y ya le estaban esperando dos redactoras Antena 3 para traerlo a Madrid y tal lo que pasa que a última hora debía haber presiones ya digo marcas publicitarias que se niegan a apoyar eso y no se le entrevistó porque ya estaban preparados para llevarlo a plato y el tío que contara su versión vamos que contara sus mentiras aunque la verdad no la va a contar pero es que eso lo que he dicho antes también que está pasando ya en periódicos en radios que están entrando grupos de presión que aparte de intereses políticos luego están los intereses económicos ¿por qué no se hace ahora buen periodismo de investigación? periodismo de investigación vale mucho dinero como se hacía en el caso se coge igual a dos reporteros fotógrafo y periodista y una semana entera por ahí para seguir un caso y a lo mejor igual tenían que volver con las manos vacías porque hay veces que aunque exista la realidad si no hay pruebas no como en Alcácer que todo el mundo habla sin pruebas para publicar cosas hacen falta pruebas y si no había pruebas no se podía publicar nada y había habido una inversión ahora ¿qué pasa? que estas empresas no quieren gastar en periodismo de investigación porque es muy caro quieren que rápidamente se pongan en el ordenador que tiren de Google que pidan un comunicado oficial chin chin y a prisa y corriendo por eso ahora no hay periodismo de investigación y el caso ya digo doblemente no sería viable por un lado por el tema de la censura que existe ahora de otro modo y por otro lado porque el periodismo de investigación es caro y los editores no quieren eso y en televisión quieren lo rápido lo sencillo vemos los programas del corazón que en todo Telecinco hay que hacen que se autobastecen que en vez de ella de pagar exclusivas a otra gente que vendría encantada a poner la mano no son entre ellos que tú te has liado con esta que tu marido te pone los cuernos o sea se están autobasteciendo para que dentro de las nóminas que cobran bueno nóminas de la colaboración diaria que cobran estos señores por ir ahí se mantenga un poco pues como la lucha libre que se hace un poco el cuento entre los buenos y los malos y demás y se monte el espectáculo y se haga unas cajas impresionantes por la gran audiencia claro hemos hablado de programas de Televasura igual con un 40% de audiencia son muchos millones de euros de ingresos al cabo de una temporada y eso es lo que quieren las editoras las empresas que manejan estos medios de comunicación en fin los programas serios y tal pues tienen muy poca duración o sea ¿por qué no? porque lamentablemente tampoco hay audiencia para eso porque si la 2 por ejemplo no fuera estatal no tendría razón de ser o no porque todo el mundo dice que ven los documentales de la 2 y luego te empiezan a soltar el rollo casualmente dicen no haciendo zapping y te cuentan un rollo de media hora de lo que ha pasado en Sálvame en fin en todos estos programas que hay ¿no? en Supervivientes es que el público también lamentablemente demanda eso morbo de sexo y morbo de sangre pero es un país de cotillas ¿a qué? porque la sangre da mejor en color este país yo creo que está lleno de cotillas y no puedo generalizar ¿vale? que nadie se sienta pero la gente es así es lo que iba a decir nada que añadir ya porque es exactamente eso ahí están las audiencias es así y ahí están que uno va ahora a los kioscos y revistas serias no queda prácticamente ninguna han desaparecido todas las revistas serias que había tiempo cambio 16 incluso interview que hombre aparte de sus desnudos y demás pero también traían reportajes bueno han desaparecido todas no queda ninguna cambio de cotilleo no es que no desaparece cada vez hay más revistas ahora si uno mira el stand de revistas publicaciones todas son de cotilleos y luego quedan cuatro periódicos nacionales de Madrid y para contar pero revistas serias incluso en el humor yo siempre era seguidor de la codorniz hermano lobo por favor ya no queda tampoco nada de eso es más con franco existía la codorniz que era crítica pero existía en las revistas así que han desaparecido todas en cambio lo del cotilleo se ha disparado pero de modo y además con los dinerales que pagan vamos exclusivas revistas como hola lecturas y demás pagan las exclusivas vamos unas cantidades impresionantes pero exclusivas lo que un periodista normal no gana en todo el año era lo que un día le dijo a Kiko Rivera a un periodista que le venía le dijo si tú eres periodista eres un muerto de hambre le increpó no le faltaba razón él lo tenía mucho más fácil con decir ahora que su madre sí o su madre no qué vergüenza de verdad qué vergüenza pero pero es que sea la triste realidad no no puedo añadir nada porque ya lo has dicho todo Juan otro caso mediático triste caso mediático mejor dicho el caso de Asunta la mataron sus padres adoptivos recientemente su madre adoptiva se ha suicidado en la cárcel donde se encontraba este asesinato sucedió el 21 de septiembre de 2013 hace ya siete años qué podemos decir ante eso es una historia rara que la adoptaron y luego al parecer le sobraba pero bueno porque fuera adoptada lógicamente a una niña le coges cariño se lo coges a una mascota que tengas en casa a una niña pero se ve que le sobraba luego no estaban contando la verdad porque cuando los metieron en una celda no se dieron cuenta que solo sabe cualquiera que te están grabando empezaron a hablar algunas cosas tú y tus jueguecitos luego eso se relacionó con algunas imágenes que se vieron que la vestían como de cupletista con fotos medio eróticas y demás o sea allá había una relación tanto extraña de los padres con la niña ¿no? padres que estaban separados en fin había una historia y ella había recho la vida por otro lado luego y en fin ella tuvo ya unos intentos de suicidio que pensaban que eran supuestos intentos ahora se ha visto que de verdad que se mató y tal en fin no sé qué ha podido pasar ahí yo curiosamente trabajé con el padre de él en el película de la receta del norte yo trabajé con su padre que es el abuelo que sale muy entristecido porque quería mucho a la niña pero claro a la parte tiene a su hijo ahí condenado y demás y en fin creo que el padre ahora cuando se enteró de la muerte de la madre ni se inmutó o sea no le afectó a la madre pero en fin parece que pudo ser pues no sé como esa película que se titula Crimen en familia una cosa extrañísima pero hemos hablado antes del caso del niño Gabriel claro allá era una extraña la que lo mataba por interés propio porque en este caso en este caso eran los padres que la habían adoptado que la habían criado que habían vivido con ella pero a veces no sé dicen que el hombre es el peor de las bestias lamentablemente la única que mata a sus semejantes por muy cercanos que estén en fin ahí cayó la condena en fin son temas muy duros muy duros los animales matan por comida pero el hombre es lo peor el asesino de la baraja he de reconocer que yo soy de Madrid de toda la vida ahora resido en Toledo pero soy madrileño y el asesino de la baraja fue una cosa que a mí me dio mucho respeto sobre todo cuando pasaba por la zona de avenida vamos por barajas pero bueno el 24 de enero fue del 24 de enero al 18 de marzo del 2003 ¿cómo recuerdas los sucesos los asesinatos del asesino de la baraja? se dejó llevar por el protagonismo porque lo de la baraja fue una casualidad que después de unos crímenes había un naipe pero un naipe de alguien que se había quedado ahí que a algún periodista se le ocurrió decir lo del asesino de la baraja y él dijo tate protagonismo entonces ya los siguientes crímenes pues iba dejando la baraja pero vamos era un psicópata que mataba igual que he dicho antes el arropiero este que mataba a 48 que mataba porque era una portería y lo siento pero lo ha tocado a usted y le voy a matar y luego ya el recolmo el suego fue que un día un domingo tarde bebido se presentó a una comisaría en plan de sois unos inútiles prácticamente que no sois capaces de cazarme y qué listo soy yo o sea ahí estoy y sigue hace poco un criminólogo que tiene contacto conmigo a través de las redes sociales quería hacer un libro sobre él se ha estado carteando y demás pero no dice que es un tío muy raro como muy infantil he visto algún original que le ha mandado alguna carta con unas contestaciones estúpidas y tal o sea que es un tío tampoco no es que sea porque tanta gente dice que tío tan listo parecía no no le vino bien lo de ese naipe que apareció se lo creyó el tío y dijo aquí voy a ser yo una figura y demás pero ahora le digo para este libro ha estado interrogando han tenido bastante carteo y demás y dice no que lo ha dejado que ha desistido de hacer el libro porque las contestaciones que da las explicaciones y tal que no sé no es como otros asesinos famosos pero que lo cuentan todo pues se ha matado por estas circunstancias relatos desalbazados y demás o sea en fin un tío que a lo mejor la cabeza pues no le funciona muy bien la cabeza esta pero en fin a las víctimas que dejó pues a los familiares esto sí que fue una canallada de un psicópata que mataba pues porque sí igual que los asesinos del juego del rol que fueron para autobús en Madrid y él mismo te ha tocado y matan a un pobre hombre claro a veces cuesta encontrar porque la policía siempre lógicamente cuando hay una víctima buscan la relación de él con el asesino y se busca en su entorno familiar compañeros de trabajo amigos sobre todo enemigos y demás pero claro cuando no hay relación entre asesino y víctima es muy difícil dar con ellos pero claro ¿lo han matado? porque sí sin más ¿y cómo pillas al asesino? ¿y qué es? a través de no sé de la munición empleada de algunos rastros que hayan dejado de algunas señales de ADN pero cuesta mucho más ¿no? y lo que pasó con ese arropilo de los 48 asesinatos que el primer crimen fue a la playa vio a un cocinero que había ido a un poco a poner un poco de arena para limpiar los perolos y tal y se quedaba un poco adormilado y llegó a este y lo mató sin conocerle de nada y se fue pues estaba en mayor y pasó entre una cabaña había una pareja y esperó a que se fuera el chico para entrar matarla a ella violarla y matarla ¿quién fue a la cárcel? el chico que estuvo un par de años siendo inocente nadie lo relacionaba con este señor que era una especie de vagabundo itinerante que mató por todo el litoral valenciano catalán francés y tal y entonces y si no vuelve a su tierra y mete la pata matando a la que era su novia pues no lo hubieran pillado igual nunca porque no había ninguna relación entre claro estamos hablando más en unos años que todavía no se conocían los de la ADN y demás pero este también otro psicópata que matan por matar y dicen enfermos no no son asesinos sin más han nacido con ese con ese gen asesino y lo desarrollan cuando son mayores eso es a lo que yo quería llegar con mi pregunta ahora a ver yo soy un total ignorante en este sentido pero con el tema de asesino si no son enfermos si como me has ratificado anteriormente ese ese ser de asesino como explicarlo viene de de antaño de la juventud lo tiene guardado desde 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 sus inicios y llega a tal momento que explota y y saca su si no su enfermedad su psicopatía o como fuere o como o son distintos casos distintas mentes como podemos definirlo que podemos hacer es un tema más de psiquiatras de forenses porque hay niños que ya podemos decir que nacen asesinos hay niños que son malos desde pequeños pero claro luego pueden tomar un buen camino un mal camino también dependerá de las circunstancias de que se crea un buen ambiente del ejemplo que vean en casa o de que pertenezcan a una familia desestructurada puede haber también muchas circunstancias que les les pueden empujar a llevar un camino más o menos recto o a echarse a la calle claro que se echa a la calle que tiene que robar y demás si encima tiene esa mentalidad asesina pues ya cuando entra a pegar un atraco ya no le importa disparar ¿no? mientras que una persona normal pues igual no pega un empujón y se va entonces quiero decir que es un tema de claro que por supuesto hay algunos casos excepcionales vuelvo a traer con este arropiero que fue declarado por ejemplo inimputable porque el de nacimiento tenía algo lo que se llama el cromosoma del hombroso tenía un cromosoma entonces tenía como una especie de enfermedad que le predisponía a eso claro si eso le sumamos que había estado la legión empezó a consumir hay hachís vamos hierba de todo tipo y demás bebes en fin vas estimulando esa dolencia que tienes pues puedes acabar matando si ese chico igual hubiera llevado una vida normal se llevaba mal con la familia se fue a la legión se dedicó a de achapero de proxeneta de todo le pegó pues claro parece que está cogiendo un camino más apropiado para acabar delinquiendo de modo mortal que si se hubiera dedicado a una actividad seria pero en fin parece que hay gente ya que desde pequeños vienen predestinados y se dejan llevar por eso a eso me basaba porque hay asesinos que han vivido una niñez por desgracia que les han pegado sus padres les han maltratado han estado medio muertos lo que fuere y luego hay otros que han sido niños y lo han tenido todo y por atracción por emoción por lo que fuere también son asesinos es que en fin en fin los amigos eso del juego del rol te voy a enseñar como se mata y que sea si a lo mejor no hubiera tenido ese amigo ha pasado la que mueva las brujas de Cádiz que uno a otro no espérate te voy a enseñar como se mata y matar a una compañera y tal para que veas lo que se siente quizás esa chica si no llega a tener esa otra amiga pero claro se dejó influenciar lógicamente pero bueno cada caso el cerebro no sé la mente humana es muy complicada total total no sé yo si alguna vez le han hecho esta pregunta pero yo me quiero quitar las pinagón usted el caso Vallecas el 14 de julio de 1992 falleció una niña Estefanía Gutiérrez Lázaro un año antes practicó hizo la práctica de la ouija y este caso se decantó que fue el motivo inicial de su futura pérdida usted ha estado metido en el caso lo ha estudiado lo ha trabajado su opinión personal hasta donde pueda los casos paranormales no sé seguirlos porque creo muy poco en ellos además yo estaba en contacto con el grupo EPSTA y demás que son los que han investigado este tema que han mandado una versión entre lo que se publicó y demás lo que pasa son casos llamativos hemos visto aquí muchas películas de sorcismos y demás y eso es un poco como lo de Alcácer siempre hablaba más partidario más de lo conspiranoico que la de la verdad auténtica pues igual la verdad auténtica no en ese caso en otros igual de frauda entonces en el caso de Vallecas pues en fin han creado muchas dudas sobre la epilepsia de la niña sobre historias pero ellos son temas que cuando rozan lo paranormal no lo sigo porque no creo en ello y ojo ha habido casos resueltos podemos decir desde el más allá a través de alguna ouija o de alguna vidente pero casos excepcionales o sea a mí con los dedos de la mano me sobran yo he dado una conferencia por ejemplo para el grupo ETA y he hablado de estos crímenes pero son casos excepcionales y que luego el policial y judicialmente se han demostrado que fueron así que la ouija que la vidente acertaron pues puede ser o sea puede ser que acertaran o que hubo algún poder paranormal pero son casos excepcionales pero yo en otros casos no los sigo por fin no creo mucho en eso y he visto que además hay mucho cuentista y mucho vividor en torno a ese tema pero claro que es muy comercial sí y más fácil decantarse por eso que por contar la versión porque luego transcurrido los años sobre el caso Vallecas ha habido versiones de familiares contradiciendo lo que se dijo en su momento y que se hizo por ciertos intereses publicitarios y demás o sea que son temas que dejan sus dudas pero claro lo comercial es lo inicial claro el invitado es hoy usted pero si me permite solamente añadir que yo sí creo en el misterio pero estoy de acuerdo en que hay mucho farsante mucho farsante yo también creo pero en periodismo cuando vas te dicen hechos como cuando aquí han tenido un juzgado pruebas no es que han oído que la psicofonía no yo usted está oyendo eso yo no oigo nada a ver que venga un técnico a ver lo que dice no, el técnico te dice no, no está diciendo nada se oyen unos gruñidos raros entonces en periodismo es hechos hechos se funciona así suposiciones como la ciencia a mí me han llevado los tribunales juicios hechos aquí están si no te condenas no, es que han hecho me han dicho es que parece que oyeron es que han visto no lo han visto yo he trabajado en un sitio donde ha habido fenómenos paranormales pero como yo no tengo no tengo ningún miedo yo he estado 19 años en el museo Reina Sofía yo fui del equipo fundador y me conozco toda la historia del fantasma ataulfo de las cosas que pasaban por ahí no tenías miedo yo ninguno los martes incluso los electricistas cortaban la luz y tal yo me iba a oscuras por allá igual alguna vez me he tropezado con algún fantasma como yo no creo en eso no ha habido ningún problema había gente que no se atrevía a subir a lo uno y al otro yo fui durante unos cuantos años en Murcia redactor jefe y director en funciones del diario en línea de Murcia y estábamos ubicados en lo que era el tribunal de la inquisición y abajo donde estaba la rotativa era donde estaban las salas de tortura y donde se torturaba y se enterraba la gente yo algunos sábados por la noche me quedaba preparando material para el lunes porque entonces en aquella época los domingos no había periódico no se trabajaba los lunes salía los lunes se tocaba en el fútbol pero no había periódico entonces todo el mundo ese día se terminaba antes y la gente se iba que sea al bingo y tal con la excusa de llegar luego a casa como que venían tarde de trabajar y yo me quedaba solo me acuerdo y yo oía golpes y moverse un poco una pared y a buenas bajé por allá pero yo no vi nada entonces había gente que no se quería quedar allá porque golpes que procedían de la sala de tortura donde se había matado donde se había torturado donde había habido mucho sufrimiento dicen que donde ha habido sufrimiento quedan ruidos y tal que puede ser que sí pero como yo no quería en ello vamos no quería en ello como no lo he visto pues no tenía ningún miedo de nada y en el reino sofrí igual o sea había a mí me han contado cosas las limpiadoras venían con la cara pálida y tal y hemos ido a algún sitio y sí he oído ruidos y tal pero yo como informador informador dice ¿qué? ¿quién? ¿dónde como? ¿por qué? no puedo en fin voy a preguntar es que no crea sino que yo no puedo demostrarlo entonces algo en algún caso policial en que sí se ha demostrado ya digo por algún evidente por alguna guija pero en algún caso de modo excepcional pero me parece muy bien por su parte me parece muy bien por su parte y me explico el por qué no es fácil decir me parece muy bien y ya está esto no es peloteo es simplemente que considero con sus palabras que no es negacionista no, no, no es negacionista pero igual que con los ovnis es más yo creo en los ovnis pero no creo en los avistamientos ni en gente que ha tratado a extraterrestres y yo he ido alguna vez a investigar qué casualidad cuando yo iba ni había extraterrestres ni había nada y creo ¿por qué vamos a estar solos en el universo? claro que habrá y habrá civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra pero una vez investigó un premio Nobel y me habló de que estábamos a millones de años luz y no, que no digan que se cambia agua no hay viabilidad y todo me decía es como un boquerón que está solo bueno, un ancho concretamente que está solo en el Cantábrico y nunca conocerá a un boquerón no ya del Mediterráneo sino del Pacífico porque es imposible que conecten entre ellos igual ambos se creen que están solos pero en fin era su explicación me lo daba un premio Nobel entonces yo estoy seguro que sí existe vida pero eso que han visto hacen una alerta ovni y esa noche vamos se ven cientos de platillos volantes y demás yo estaba en alertas ovnis y nada yo he ido a encuentros con algún extraterrestre que había pero cuando iba yo que aquella soledad ese día no aparecían y digo bueno yo encantado en fin en una ocasión un 20 de julio de 1974 yendo de Granada a Sevilla de madrugada ya vi un ovni a decir ovni no digo platillo volante digo un objeto volante no identificado que apareció con unas luces raras que avanzaba de una forma helicoidal y demás y me quedé un poco impresionado pero ¿qué era aquello? no lo sé que vamos no era ninguna voy a decir yo ninguna nave no parecía que fuera una nave terrestre normal sino por la forma que tenía se pareció un poco a la descripción que hicieron cuando los primeros avistamientos que hubo en Monterrainer que no dijo que fueran platillos volantes sino la forma que tenían de desplazarse y ese que yo se desplazaba exactamente igual con una especie de luces bicolores y demás y lo estuve siguiendo 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 hasta que desaparecía detrás de un monte iba hacia abajo iba como a aterrizar por allá no había ninguna pista de aterrizaje no había nada pero me quedé con la duda con las ganas y bueno pues he visto un ovni que bueno o sea no era una bola lumínica en el cielo y ya está no, no, no era una nave era una nave inteligente sí, sí, sí muy similar a la de Monterrainer y además yo no conocía la historia de Monterrainer porque entonces yo vamos no sé estos temas tanto como ahora y luego con unas luces tenía como unas luces y tal iba descendiendo hacia una zona que luego estuve investigando de más y en aquella zona no había ningún vamos ni pista privada no había nada de nada iba descendiendo o sea aquello ya iba contra el suelo aquello ya iba y iba descendiendo prendo velocidad de una forma y era una noche que había una luna muy clara yo digo 20 de julio de 1974 y yo vi perfectamente la nave y tal y me impresionó de todo tipo ¿no? a favor y en contra ¿no? a favor porque es la curiosidad contra porque te da un poco de repeluz ¿no? respeto a lo desconocido eso es no es como cuando me hablan de fantasmas o de cosas de esas que es diferente ¿no? pero es que aquello lo estaba viendo entonces claro apenas lo he contado porque a veces pues sí o sea hay mucha gente que no cree en eso digo pues sí yo lo he visto lo he contado lo agradezco que lo cuente le agradezco que lo cuente y también anotarle que en los años 70 casos ufológicos en España hubo muchos justamente en los años 70 20 de julio que era un sábado noche y yo iba a Sevilla yo vivía en Almería pero había estado en un juicio en Cartagena y cuando fui director me debían dinero y demás y luego yo tenía una novia en Sevilla y de Cartagena a Murcia por cenar en Granada y luego ya saliendo de Granada camino de Sevilla fue cuando vi eso porque me entró por la derecha y tal una noche con mucha luminosidad y tal y yo ya mirando yo ya no sabía me entró complejo de que el coche no corría a lo debido pero claro podía ser un poco psíquico porque yo iba apretando el volante pero yo lo iba viendo perfectamente aquello como iba bajando 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 con una especie de biluminosidad de dos colores y tal rojo y otra cosa que no podría precisar y bajaba y bajaba y bajaba y había como una pequeña meseta y allá se ocultó y tal yo seguí con el coche y luego investigué la zona y tal allá no había nada de nada nada, nada ningún rastro una zona desértica no con ningún rastro y entonces para una avioneta era muy cómoda para aterrizar una avioneta podía aterrizar porque estuve investigando por ahí no había árboles no había nada de nada una zona plana sin casa sin nada no hubo ningún tipo de rastro qué pena no ya que está hablando de ufología ahora mismo vayamos un pelín nada más solamente una pregunta de parapsicología parapsicobiofísica algún fenómeno paranormal que haya vivido como lo que estaba diciendo en su trabajo en su vivienda en el trabajo en la casa de campo donde fuere algún fenómeno que usted no sepa a día de hoy todavía dar la explicación hombre yo en Madrid viví en la calle General Díaz-Porlier en la esquina con con Ayala vivía allá y entonces pues con mi pareja y tal observamos algunos fenómenos raros como unas sombras que había por allá y tal y teníamos un gato que yo me lo había traído de Melilla un gato muy listo un gato callejero que recién nacido me lo dió unas moras por allá y era listísimo como pasa con los perros callejeros que a veces son los más listos y era un gato muy activo y tal y se ponía en guardia pero o sea porque él también veía algo pero los gatos cuando ven alguna cosa rara y se ponía en guardia y pegaba saltos y sufaba y el pelo se levantaba y tal parecía que estaba viendo algo mi mujer también veía como algunas sombras y demás y entonces en un reportaje que hizo con con Germán de Argunosa pues vino primero vino todo el equipo colaborador de Germán de Argunosa y estuvo viendo aquello como se le contó eran 10 personas que vinieron a mi casa don Germán de Argunosa y Valdés don Germán de Argunosa y Valdés y luego vino Germán de Argunosa solo y dijo que sí que se podía investigar aquello pero que habría que montar cámaras sensores y demás incluso se puede hasta incluso provocar forzar a provocar un poltergeist pero les aseguro que la vida a ustedes se les va a hacer muy incómoda ¿no? porque va todo el día toda la noche siempre grabando con sonidos con todo pues incluso psíquicamente yo soy muy frío para eso pero mi pareja de entonces pues era le afectaban aquellas cosas ¿no? cogía más tenía miedo ¿no? tenía miedo y demás dijo hombre pueden hacer lo que quieran pero en fin puede haber caso de que y entonces pues nos aconsejó y bueno pues por mí encantado en hacer la prueba ¿no? pero por usted pues va a ser incómodo porque además yo como periodista pues llegaba muy tarde de noche a casa y demás hacíamos horarios diferentes y tal y entonces pues decidimos no hacerlo ¿no? pero estuvo por allá me acuerdo y el gato se le subió lo inspeccionó de arriba abajo mi pareja de chiquitate quieto el gato y dice no no si le tengo yo mucho cariño yo tenía un gato que quería muchísimo decía Germán se me murió y tal y cual y el gato bueno el gato cuando llegó cuando llegó todo el equipo de los 10 se puso una banqueta y estaba de protagonista parecía como que se sentía ¿no? porque todo el mundo le miraba al gato era un gato muy curioso muy grande un gato moro de estos muy curiosos pero listísimo ¿no? y el tío así de protagonista y tal y tuvimos ese fenómeno que pasó ahí y Germán de Argumosa dijo es que hasta se puede ayudar a provocar un poltergeist y nos contó el caso que había pasado muy cerca de allá de una pareja que casados jóvenes y él trabajaba con productos químicos y tal pero con mercurio con cosas muy peligrosas y le dijo un día ya de envenenarse los dos y de irse al más allá él quería en precipitar la marcha al más allá ¿pero qué dices? ¿qué tonterías? y demás pues él un día se envenenó se envenenó a 3 días se suicidó con veneno del que trabajaba entonces ella quiso olvidar esa historia y se vino a trabajar a Madrid al barrio Salamanca yo digo cerca donde yo vivía en una peluquería y se puso a trabajar allá y de pronto había alguna cliente y de pronto estallaban los cascos de secado cuando le metían la cabeza estallaban los cascos de secado tenían camillas para algunos masajes y tal y las camillas empezaban a andar de un sitio para otro bueno chocando rompiendo puertas había un un sillón impresionante tuvimos que ir allá y entonces pensaban ella que él le seguía que como ella no le quiso acompañar al más allá desde el más allá que ya era un ser superior con poderes paranormales se estaba un poco vengando de ella y la seguía su trabajo y estaba destrozando todo luego la estudiamos muy bien a ella y no pasaba nada o sea él no había venido detrás de ella ella era la que en su mente pensaba que había traicionado a su marido y que su marido venía a vengarse de ella y ella era con su fuerza sin darse cuenta la que provocaba estallidos de secadores la que ponía en funcionamiento y todo ella fue la que provocó el porter gase de forma involuntaria ya le conocía lo que pasaba y paró todo con lo cual si ustedes quieren en su casa sobre todo su mujer porque la mujer la vía muy predispuesta se puede provocar un porter gase y tal y cual pero la mujer más traía amigas a casa hacían huijas hacían bueno eso sí cuando iba yo o sea no pasaba nada pero vamos en cuanto a la huija y tal dice no es que tú vienes a la contra vienes en plan negacionista yo vengo en plan frío o sea no vengo ni a favor ni en contra o sea vengo frío pero en fin pero que van a creer eso es se me va a entrar una mosca ahora aquí hablando entonces y entonces me va mi mujer muy receptiva a eso y dice se puede hacer y se puede provocar un porter gase pero es muy incómodo puede empezar a moverse cuadros lámparas no sé qué y dice usted por mi mujer la va a provocar pero por otro lado la va a sufrir con lo cual dice para mí mejor pero para ustedes no entonces yo ya me impuse vamos a salir aquí tranquilos y demás bastante problemas tenemos los dos éramos periodistas pero bastante problemas tenemos con nuestra profesión sin falta ya de que cuando vengamos a casa tampoco podamos descansar descansar eso nos pasó ahí en la calle general Díaz Porrier 31 y tal estuvimos investigando si había habido algún muerto con los vecinos y tal no había habido vamos así muertes violentas ni nada no alguna muerte natural y tal sí pero vamos no había habido nada de particular pero ese caso me tocó a mí directamente y ese caso no está publicado en ningún sitio para poder tirar hemeroteca yo de estos casos no he publicado nunca nada he publicado de casos criminales resueltos por temas paranormales pero donde hay una sentencia y donde los asesinos han ido a la cárcel casos que incluso he hablado con mandos de la policía y lo ponen en duda digo pues entonces habéis metido en la cárcel a unos inocentes o no para que fastidia reconocer que en un caso de Zaragoza mediante una vidente se demostró un crimen que podía haber sido algo perfecto y el asesino fue a la cárcel y otro caso en Pontevedra que gracias a una huija pues dos asesinos también que habían matado a su convincha una chica también fueron a la cárcel temas ambos que los hicimos los publicamos en el caso titulados en el caso este de Zaragoza lo titulamos justicia de ultratumbo y el otro denatados por el más allá y lo hicimos en Cuarto Milenio con Iker Jiménez en un programa que se llamó delatados del más allá incluso sacamos a una sanadora que la que un periodista del diario Pontevedra la invitaron la convencieron para hacer la huija y ya contaba que no había hecho eso nunca ni que jamás volvería a hacer una huija por el miedo y por el respeto que le había cogido a esto lo hicimos en Cuarto Milenio este tema ya hace 7 o 8 años entonces esos casos si los he publicado pero juego con informe policial de que fueron detenidos y con sentencia de que fueron condenados los culpables por asesinato gracias a la vidente gracias a la huija pero se puede demostrar como usted quiere decir eso es que hay otros casos si pero como no se pueden demostrar pues yo y ahí ya no entro vamos pero todo el respeto para las revistas de misterio como enigma donde yo colaboraba y otros sitios que sí que todo mi respeto para esas cosas pero yo soy más del periodismo de crónica negra de hechos de hechos de detenciones de sentencias me parece muy buena postura es escéptico pero respetando lo que lo que hacemos lo que hacemos los demás intentando hacerlo lo más serio y reguloso posible sí señor me quedan tres preguntas no sé cómo va de tiempo no quiero robarle más tiempo vamos con las tres aguantamos aguantamos las tres muchas gracias sí a ver me he fijado mirando un poquito toda su carrera profesional yo Juan soy fiel seguidor de don Juan José Benítez y me he fijado que usted nació en Pamplona y trabajó en la Gaceta del Norte al igual que él me gustaría saber si en algún momento han trabajado conjuntamente en algún caso veamos éramos compañeros de escuela en el colegio íbamos juntos a los maristas juntos a la primera escuela llegamos a ser compañeros de pupitre los hermanos maristas de Pamplona él y Fernando Mujicagoñi otro periodista que también ha tocado estos temas los tres éramos muy amigos los jueves entonces los sábados había clase completa pero los jueves por la tarde teníamos fiesta entonces íbamos a jugar al fútbol juntos José Benítez jugaba de defensa central y yo de portero con lo cual tenía que haber una buena coordinación iba muy bien de cabeza no digo sino que despejaba muy bien de cabeza por cierto teníamos amistad luego fuimos juntos a periodismo coincidimos entramos juntos en lo que entonces era el Instituto Superior de Periodismo de la Universidad de Navarra luego yo en plena carrera yo entré en el día de Navarra y ahí me quedé unos años y él se fue a trabajar a la verdad de Murcia luego como tenía novia en Pamplona saltó el heraldo de Aragón de Zaragoza y luego acabó en la Gaceta donde yo también estuve pero no llegamos a coincidir yo estuve antes que él en la Gaceta del Norte y él vino después y en más yo en el año 70 ya he contado que estaba en Burgos cuando el Consejo de Guerra de Burgos y él estaba en la Gaceta curiosamente en el año 72 hubo un supuesto aterrizaje de una nave extraterrestre que según él bueno él fue el primer caso que tocó que dice que fue de Bilbao a Burgos a tocarlo yo estuve en Burgos y yo claro él cuenta de aquel aterrizaje omni que existió y yo cuento que no existió pero hemos llegado caminos diferentes porque se ha dedicado a los libros se ha dedicado a los omnis se ha dedicado a un tema que es precisamente a lo que yo no me he dedicado yo luego me dediqué de redactor jefe de director pues a dirigir periódicos con lo cual tuve que tocar el tema de los políticos más peligrosos que los extraterrestres malos y todas esas cosas y él ha seguido por los libros y demás entonces fuimos compañeros ya digo yo lo animé estudiar periodismo porque él dibujaba muy bien me acuerdo era muy buen dibujante yo era muy malo y él quería ir a la escuela de artes y oficios antes se llamaba artes aplicadas y oficios artísticos y yo le dije no hombre ¿por qué no encaminas tus pasos al periodismo? yo lo animé que en el periodismo aparte de escribir que escribía bien también puedes dibujar y demás o sea virtud que él tenía que yo no tenía y yo fui un poco el que lo animé le conté vamos a hablar periodismo en aquel momento se podía entrar sin preuniversitar era más fácil la prueba que en aquel tiempo periodismo intentaba sin preuniversitar y eran tres años con lo cual él con 19 años ya era periodista titulado ese es el motivo ¿no? ahora no yo para que luego hice ciencia de la información en Madrid y tal que ya son cinco años y demás y entonces fue a periodismo y demás lo que pasa es que luego ya nuestros caminos profesionales fueron divergentes tanto en publicaciones en la gaceta no llegamos a coincidir él llegó después mía y yo me había ido a otro periódico y luego la temática la temática se ha diferente se ha dedicado con mucho éxito por supuesto y valerlo por él lo felicito pero en fin a unos temas en los cuales yo no creo yo soy otro tipo de periodismo ¿no? a mí lo de caballo de Troya y esas cosas pues no es decir que en fin para mí la documentación de caballo de Troya pues es un poco como la cinta de Juan Ignacio Blanco ¿no? que habría que verla ¿no? y no es que la tiene Lara en Planeta pues que la enseñe una vez ¿no? siempre es bueno ver los documentos ¿no? se enseña un momento y ya vale igual que la cinta de Juan Ignacio Blanco ¿no? cuando se hizo la serie de Netflix el productor dijo no, que quiero verla medio minuto pero que existe de una forma ya no le cogía el teléfono entonces el periodismo son hechos demuestra que existen y luego sí es decir que en fin valeró por él para tener una gran trayectoria y ha sido un gran pero claro es lo que yo digo en los libros existe la ficción y la no ficción o sea la novela y el ensayo yo hago ensayo por ejemplo que es contar como este libro contar hechos concretos y es lo que hace es ficción novela entonces no se puede hacer pasar un poco la la ficción por ensayo o sea ficción es ficción y no pasa lo uno por lo otro o sea como Dan Brown hizo la última cena pero eso es una ficción que se ha inventado pero la cuelan casi como si fuera verdad ¿no? lo de la última cena que estaba Magdalena y hay mucha gente que se lo cree y no cuando se ven las listas de libros de parantes pericos a veces vienen ficción y no ficción y los libros de Juan José Benítez y de otros autores vienen en ficción claro pero pero yo yo no necesito defender a Juan José a JJ Benítez para nada pero a mí cuando yo tengo toda una treintena de libros de JJ Benítez y a mí personalmente hasta me molesta que estén en ficción porque claro son distintas profesiones es la misma profesión periodismo pero usted se basa como es totalmente respetable de que aquí hay que demostrar el caso con pruebas y claro en este caso Caballo Enrolla las pruebas que él presenta son a causa del mayor etc etc no me voy a extender ahora no me voy a extender ahora con esos nueve libros más luego la última triología el diario Eliseo etc el día del relámpago el diario Eliseo y el último que harán el tercero pero a lo que quiero llegar es de que yo me creo todo lo que usted presenta ¿por qué motivo? porque está presentado con hechos y con fechas y con pruebas y con todo pero no es que quiera creer es que internamente sea Caballo de Troya o sean los casos que él presenta solo para tus ojos estoy bien etc etc pactos y señales todo eso lo tengo y si usted ha sido amigo suyo mínimo le digo le pregunto ¿ha leído algún libro suyo? ya ponele en compromiso no seguro leí el primero que me lo regaló él que existió otra humanidad esa biblioteca lítica que luego con el paso del tiempo se ha demostrado que es un engaño y como se hacían esas piedras y como se enterraban de reclamos para el turismo entonces luego ya no porque yo no soy yo soy un hombre que leo siempre podemos decir información leo ensayo leo cosas que no para nada la novela pues no la novela prefiero sigo releyendo a Gata Christie y Menor y todos sus autores y demás pero han llegado informaciones al respecto de gente que luego se ha quejado de de algún fin historias no muy claras que yo no entro en eso porque igual que hay muchos admiradores también tiene detractores y a mí me han llegado de un lado de otro entonces yo le felicito porque él ha triunfado insisto como escritor de ficción y a eso voy yo y lo dejo ahí pero entiéndame tenemos personalidad y se lo tengo que rebatir porque si no no soy yo la ficción no es un invento para mí los libros de JJ Benitez unos pueden ser lo que quieran pero hay otros que yo siento percibo que no son ficción no son un invento pero yo remataría con que la comunidad científica no respalda a ninguno la comunidad científica y yo soy un hombre de ciencia de hechos y de ciencia yo creo a la comunidad científica en el coronavirus en todo a mí lo que diga la comunidad científica que son los expertos yo del coronavirus no puedo opinar que me dicen que hay que vacunarse me vacunaré que me dicen que no no me vacunaré pero yo cada uno es de su padre y de su madre pero yo creo que Juan sinceramente yo creo que eso es lo bonito es que si todo el rato te doy la razón o tú me la das a mí tarde o temprano menudo aburrimiento entonces creo que en esta vida lo bonito es eso la sociedad es poder compartir opiniones libremente democracia libertad de expresión eso ya va para los políticos de al principio de lo que hablábamos esto es como la fe yo soy creyente respeto a los que nos creen pero ojo los que no creen tienen que respetarte que es lo que a veces no ocurre que los ateos o agnósticos casi nos toman a veces por tonto no respeta como yo respeto a los demás y respeto a otras religiones yo salí mucho al extranjero y he tenido amigos de todas las religiones maometanos budistas y todo y todos con nuestro respeto es lo que hay que hacer que respetar a los demás y punto y mucho está faltando mucho ahora en la sociedad española la falta de respeto a creencias a ideologías políticas y demás yo quería añadir si me permites que muchos hablan de democracia pero luego son los primeros dictatoriales es todo boquilla igual que el feminismo ahora las feministas muchas no digo algunas pero es todo boquilla pero luego en su vida particular no predican con el ejemplo precisamente a lo largo del feminismo me refiero a las que están muy cercas a la política que del feminismo han montado sus chiringuitos y están viviendo a costa del contribuyente pero luego y el color rosa ahora en las navidades oprime y reprime a las niñas y eso es madre mía bueno son dos pero no le voy a decir no sé quién para decir rápida sino que ya me siento mal porque no le quiero no tengo que sintetizar recorto recorto perfecto lo ha publicado hoy para que vea que estamos al día la instagramer instagramer Ana Leikovic de 21 años asesina a su madre de perdón asesina de su madre algo parejo al crimen de Tenerife que usted también ha publicado en sus redes lo he resumido brevemente para que usted extienda lo que quiera bueno el crimen este que ha pasado será una chica aunque le dio un ataque un instagramer gente sin base muchas veces de mayor cultura que de pronto se creen figuras y tal y cual una rabia que le dio a saber si había consumido alguna sustancia y demás y cargas un crimen horroroso porque la mató a cuchilladas le sacó el corazón los pulmones los intestinos el corazón luego lo troceó y luego muy hábilmente se duchó para quitarse la sangre de encima y se fue a la cita que había quedado con su novio una sangre fría criminal de 21 años y lo he recordado porque este pasado miércoles fue el 50 aniversario de la famosa matanza que hubo en Tenerife que en el caso lo titulamos borrachera de sangre y era que una familia de Alemania vino huyendo de la justicia porque el padre se había hecho de la secta Lover y se autotitulaban los hijos de Dios nada menos y demás y cuando se murió el fundador Lover era un poco el sucesor y cuando tuvo tres niñas y cuando nació el niño el niño tenía que ser el mesías entonces como había una historia muy rara escaparon de allá y un amigo médico les dijo que en Tenerife los cristianos había una zona que podrían pasar desapercibidos y allá vivían eran una gente un poco rara y tal trajeron dinero para demostrar que podían vivir un año allá mientras se colocaban y demás y apenas se relacionaban con los vecinos y tal y una tarde la madre fue al niño a la habitación del niño que se iba a levantar de la sexta al chico a 17, 18 años y coño el chico le mira como si estuviera viendo a Lúcifer textualmente luego lo declaró se fue al armario cogió una percha y le metió más de 70 golpes la mató a golpes mientras el padre con un órgano entonó a cánticos religiosos y se acompañaba en el teclado se asomaron la chica vosotros a vuestra habitación pues claro el padre había dicho al chico que era el mesías es más no se tenía que relacionar por ahí con mujeres impuras porque él era el mesías y tenía que tener las relaciones incestuosas con su madre y con las hermanas las hermanas obedecieron y después de matar a la madre fueron a la habitación de las hijas que se dejaron matar les hicieron lo mismo las mataron a golpes y luego con cuchillas de afeitar les cortaron los pechos parte de la vagina lo clavaron las paredes o sea algo horroroso luego hábilmente si están locos locos pero hábilmente destruyeron todos los documentos para que no les pudieran pillar y se fueron para el aeropuerto los cristianos claro tanta obstrucción de documentos no se acordaron de que los pasaportes les hacían falta para volar claro y no tenían pasaporte entonces se fueron y estuvieron pensando y se fueron a ver a otra chica porque tenían otra hija más las muertas las hermanas muertas tenían 15 y 17 años no es que tenía otra hermana mayor Sabine de 18 que trabajaba con un médico alemán y fueron a verle allá venimos a ver a nuestra hija y tal pase en pase y empezaron a contar lo que habían hecho que me han matado a tu madre a tus hermanas un mandato divino el mesías y la otra chica en vez de asustarse los empezó a acariciar abrazar pues si lo habéis hecho es porque Dios lo quiere tú eres el mesías y tal el médico cuando lo vio llegar con una manchita de sangre se quedó escuchando bueno que hizo llamar a la guardia civil y los detuvieron y tal claro cuando entraron los investigadores en el piso aquí era un charco de sangre restos clavados por todos los lados y demás no yo no dijeron que eran impuras y tal porque decían que las mujeres eran impuras solamente podía quedar el mesías y los elegidos los juzgaron tenían una condena muy fuerte para ellos por tres asesinatos pero fueron declarados inimputables que eran una esquizofrenia paranoide y demás y quedaron inimputables entonces los trajeron a Madrid al psiquiátrico de Carabanché ella estudió 20 años que por cierto voy a hablar este Manuel Delgado Villegas el arropiero quiso matar al hijo en prisión le cayó mal por lo que él quiso matarlo y luego los llevaron a Sevilla y ahí le dieron ahora con los tiempos actuales un régimen de semilibertad de día a la calle y de noche a dormir ¿qué pasó? que algún día ya no fueron a dormir desaparecieron posteriormente fueron trasladados a la otra prisión de tipo psiquiátrico en Sevilla pero ahí pasaron a gozar ya de un régimen de semilibertad como se hace ahora con ciertos delincuentes que en el tercer grado y demás que era que de día salían a la calle y de noche iban a dormir ¿qué ocurrió? que ya una noche no aparecieron se esfumaron por completo se habló de que se habían ido a Alemania donde incluso fueron detenidos pero no debe estar muy claro porque no hay constancia de ello según otras fuentes pues se marcharon a Sudamérica donde su iglesia esta de los hijos de Dios sería implantada ellos tenían cierta aceptación por lo que habían hecho porque habían pasado prisión gracias a Dios por defender su religión y que su vida siguieron por allá pues haciendo un poco de las mismas e incluso que pudieron volver a matar a la par que daba la duda de la otra hermana de Sabine esta se liberó de la muerte porque no estaba en la casa aquel día sino que trabajaba de chica de servicio doméstico en una casa de un médico y luego ya ahí no la podían matar y demás y esta que les acompañó a comisaría abrazada a ellos y demás no se presentó al juicio pese a las requisiciones que hubo y ya no se ha vuelto a saber nada de ella entonces por un lado se pierde la pista de la chica que a lo mejor quiso emprender nueva vida igual cambió de apellido puede ser y por otro lado la del padre vamos a decir el profeta y su hijo el mesías que quizá acabaron en Sudamérica porque ya digo no hay constancia fehaciente de que fueran detenidos en Alemania ahí se quedó esta historia de la cual se acaba de cumplir 50 años y ya digo que en el caso titulamos borrachera de sangre y ya digo aquí en mi libro grandes casos de la crónica negra pues va la portada esa muy impactante y explico con todo detalle pues casi contarlo es muy duro lo que hicieron con sus familiares como las destriparon como las arrancaron como clavaron algo durísimo me recuerda pero no vamos a entrar pero me recuerda un poco a la hora de destripar me recuerdan las bolsas al caso de Pío en Guadalajara también otro caso similar también con una frialdad total que mata a sus tíos mata a sus primitos y encima en un móvil contándoselo y casi con bromas con el amigo o sea con una frialdad espantosa pero luego muy listo bien que se escapó a Brasil y cuando estaba en la prisión de Brasil bien que quiso venir a España porque sabe que aquí las prisiones son casi hoteles de lujo comparado con las cárceles de toda América sobre todo de las de Hispanoamérica algo de América me refiero sí, sí, sí está entendidísimo la última pregunta Juan no voy a leer lo que tenía escrito el resumen porque deduzco que durante todos estos años te lo han tenido que preguntar porque para mí es una pregunta obligatoria ¿cómo fue el suceso en 1910 el crimen de Cuenca? claro creo es un caso que era una especie de jurisprudencia porque claro hay un chico bueno ya un chico un joven el cepa pero que era un poco atrasadillo pequeñito y tal y cual desapareció había vendido unos productos en fin tenía un dinero y desapareció y entonces culparon a dos compañeros suyos que trabajaban con él en el campo que siempre estaban de bromas con él y tal culparon del asesinato ellos claro decían que no que eran inocentes pero claro fueron sometidos a fuerte interrogatorio esto pasa luego con otros casos y demás y acabaron contando la intimerata no reconocieron la muerte de Manolete porque aún había fallecido pero ya digo esto pasó hace 110 años y se acabaron acusando mutuamente eso pasa que claro al final dan tales versiones que uno echa la culpa al otro y demás y acabaron en la cárcel pero a los años en la iglesia se recibió una petición de la partida de nacimiento de tal cepa porque se quería casar el cura cuando recibe eso que sabía lo que había ocurrido lo silenció no contó nada y se portó el cura pero claro el cepa no había desaparecido forzosamente ni había muerto por supuesto se había ido voluntariamente a vivir a otro lado se había echado una novieta se quería casar y viendo que no llegaba la partida bautismo se acercó al pueblo y allá que lo ven vivito y coleando que el cepa vive que el cepa vive y el tío que pasa y tal él estaba ignorante claro estamos en unos años que no había como ahora pues las radios televisión ni la difusión de prensa de ahora él no se había enterado de nada entonces tuvieron que poner en libertad a estas dos personas porque había sido un gran fallo de la justicia indemnizarlos se hizo una película dirigida por Pilar Miró que estuvo secundado por cierto pero claro acusaron de que había graves a la Guardia Civil se ve cuando los dos reclusos salen de la cárcel se abrazan cuando entre ellos se habían acusado pero claro por las torturas que había habido y desde entonces creó un poco de jurisprudencia de que no hubiera condenas si no había cuerpo por eso muchos delincuentes dicen si no hay cadáver no hay delito y muchos asesinatos han hecho desaparecer los cadáveres de tal forma un poco lo de Marta del Castillo en teoría no hay cadáver no hay asesinato lo que pasa que ya se empezó a condenar por ejemplo cuando llegó con la democracia perdóname Juan un brevísimo inciso pero como trataron a estas dos personas a José Marín a ver como trataron a bueno condenado Gregorio Valero y León Sánchez como como los trató la policía estas dos personas no tratan a día de hoy al posible asesino ahí fue la Guardia Civil que así creó no no ahora claro que nos tratan por supuesto por eso ahora no cantan pero ya hubo ya una condena a raíz de que el nani desapareciera víctima de la mafia policial donde el juez ya metió en la cárcel a un comisario y a dos inspectores jefes de la brigada antiatracos por un asesinato que habían cometido bueno un asesinato que se les fue la mano en los interrogatorios en la dirección general de seguridad en la puerta del sol con Santiago Correa el nani entonces ya fue una condena ya sin cadáver y luego ya ha habido más condenas donde el cadáver no ha aparecido porque ha habido algunos casos incluso en donde se han comido el cadáver se han llegado a comer el cadáver que es una buena fórmula de que luego no aparezca nada te comes la carne te aparecen los huesos en fin o los huesos se echan a los cerdos y demás eso te iba a decir yo ahora más leídamente se echan a los cerdos como pasó pues con el crimen del capitán Sánchez que al pretendiente de su hija al parecer lo dio a comer en un rancho a la tropa entonces aquí yo creo un poco de jurisprudencia en cuanto a que hubiera ya que mientras que no hubiera cadáver pero claro luego ha sabido que saltarlo porque muchos delincuentes han dicho no, esto lo aprovechamos para este tema pero digo las torturas lo ha habido porque por ejemplo luego hubo apareció muerto el curado de mala forma no saben si se suicidió luego también hubo una campaña contra un político porque el político quería que aquello se resolviera hay veces que los políticos dicen en el año 1952 a los pocos meses de salir el caso a la calle el verano se tiñó de rojo y es que en un estanco de Sevilla las hermanas Silva unas ancianas aparecieron brutalmente a cuchilladas les metieron 29 cuchilladas y tal y no se llevaron nada de por allá el gobernador civil dijo no, a mí esto no me cuesta el puesto y había que detener rápidamente y detuvieron a tres chorizos de medio pelo no, que eran inocentes que eran inocentes al final acabaron cantando claro tres versiones diferentes pero escritas magníficamente ellos que eran medio analfabetos salió una versión ahí perfectísima todo el mundo pensaba en Sevilla que eran inocentes incluso el cura que los atendía fue ayer el menegismo de Antequera empeñado también pidió el indulto se pidió el indulto porque desde el año 26 no se había justiciado a nadie en Sevilla pero no hubo indulto cuando fueron allá al vamos a decir a la muerte al garrote vil pues uno de ellos el Tarta que se hizo más popular dijo vamos a pagar por nuestra mala vida pero no por un asesinato que no hemos cometido ellos ya en su etapa final viendo que ya me van a eludir la condena a muerte pues su celda la convirtieron en una pequeña capilla toda llena de vírgenes y tal y el cura Fray Hernández Hildo se volcó con ellos y demás y fueron ejecutados lamentablemente por cierto que han necesitado la serie de televisión La huella del crimen que la hizo Pedro Costa que trabajó para el caso pues cuando estaba haciendo este tema El crimen de las estanqueras se tituló te también lo cuento en este libro perdón estaba hablando de Vallecas El crimen de las Están en Sevilla lo de Vallecas es película estaba mezclando con la estanquera de Vallecas estaba mezclando que trabaja el manzano que era un delincuente y demás esto que cuando estaba haciendo preparando la película fue a ver al sacerdote que les había acompañado Capuchino que ya había colgado los hábitos ya después de tirarle mucho le dijo bueno le voy a revelar algo pero guardando el secreto de confesión dice que un día estando en su confesionario llegó un señor como hubo en Porti y tal María Purísima y tal dice usted va a guardar el secreto de confesión sí dijo sí sí tengo obligación yo lo voy a guardar y pues vengo a contar que aquellos tres señores que ejecutaron por el crimen de las estanqueras eran inocentes yo fui el asesino y le contó con todo detalle cómo los había matado es más aportó datos que luego ni la policía los conocía se ve que era un hombre se cuenta que las estanqueras de Sevilla eran unas falangistas o franquistas que en su pueblo en su localidad natal Estepa después de la guerra habían denunciado a posibles como se decía entonces rojillos y tal algunos de los cuales puede que fuera el paredón y el hijo de alguna de esas víctimas que igual era inocente que no tenía nada que ver ni por supuesto ni por qué ejecutarles aunque lo fuera gente que fueron víctimas de un régimen en un momento muy malo pues quería vengarse y debió pensar que la venganza se sirve en plato frío y al tiempo preparó no sé si hubiera en el extranjero una buena coartada entró allá mató con una hazaña terrible y se fue pero como tantos otros luego la conciencia igual no le dejaba vivir y vino para decir que efectivamente que eran inocentes y quería un poco pues que se rectificara y que se recuperara el buen nombre de esos tres delincuentes que no habían cometido ningún delito de sangre quien era el asesino pero ellos ya digo habían cantado por la tortura forzados por un político por un gobernador civil que dijo textualmente de que a mí este crimen no me cuesta el cargo y a veces ha pasado eso por supuesto que con Carcaño no ha habido nada de esto y el secreto de confesión yo no sé yo no sé él no contó más solamente que eran inocentes no dio nada ni de la identidad ni de nada solamente que quiere decir que él que los había defendido mucho a los tres ya había pedido el indulto aquí a Madrid incluso forzó a los amigos también a que lo pidiera y demás quiere decir que sus tres vamos a decir asesorados por él que los defendía hasta última hora pues que eran inocentes y contó que muchos datos luego los habló con la policía de la confesión sin dar nunca el nombre de él y que entonces la policía se enteró de datos que desconocían de ese crimen pero que eran auténticos que correspondían a los hechos hay pruebas hay pruebas para demostrar que no sabían tres chorizos no se llevaron nada había 29.000 pesetas en una caja había bastante dinero por allá y no tocaron nada aparte que el chorizo no va a matar el chorizo fuerza asusta empuja bueno llega tanto como el caso de Vallecas que se lían con ellas pero lo que hace y se llevan el dinero entonces no valía la excusa de decir no no es que con las prisas se pusieron nerviosos se dejaron el dinero no no ni matan a tres y luego no la única prueba que el grupo sanguíneo el grupo sanguíneo hay cantidad de coincidencias o no y es que lo acabaron cantando todo pero en fin esto es un caso que también se asemeja bastante al del caso de Cuenca donde unos inocentes en este caso fue peor porque en el cual es crimen de Cuenca peinaron X años de cárcel los indemnizaron eso no compensaba lo más mínimo el sufrimiento que pasaron pero bueno acabaron en libertad pero es que en el tema este de Andalucía de Sevilla es más hay muchos todavía que el nombre del Tarta el Tarta era el principal de los tres y iban así porque Tarta mudaba un poco pues ha quedado como amenaza que a muchos niños en vez de decirles que viene el diablo que viene el coco como sea es malo vendrá el Tarta en fin ha quedado el recuerdo de aquella persona que eran inocentes pero en fin son historias que mucha gente no quieren ahora que se saquen ¿no? pues para mí yo desconocía este último caso que estás mencionando del Tarta pero el crimen de Cuenca he de reconocer que a mí me dio muchísimas sensaciones esa película de Pilar Miró para mí es totalmente recomendable ya hemos dicho el final pero aún así recomiendo que se vea porque todo en toda esa manera como trataron a estas personas que maltrataron mejor dicho para que confesasen por el asesinato de esta persona estamos hablando durante tres años hasta que no volvió él tres años Juan y durante tres años madre mía hasta que ya confesaron los dos que fueron ellos para que les dejen en paz para que ya no les maltratasen de tal manera así que creo que era un caso muy reseñable que ha habido aquí en España y me gustaba porque en justicias de estas ha habido muchas este caso de Sevilla en el fondo es mucho peor de que tres inocentes eran tres chorizos de medios pelos y eran medio analfabetos y demás y ellos dijeron que no pero reconocían que se habían dedicado a la mala vida a robar y tal y cual pero en cambio de eso no se ha hecho porque es más reciente y es más fácil hablar del caso de Cuenca de aquel político que fue en parte responsable de lo que pasó pero claro aquel ya no existe en cambio esto sí porque al gobernador civil de Sevilla le acababan de medallear con la encomienda de Afonso X y el tío estaba en una carrera ascendente y dijo a mí esto no me cuesta el cargo en fin o sea que muchas veces lo que hemos dicho antes los políticos no reparan en medios para que ellos sigan subiendo claro los esfuerzos y cuerpos de seguridad del Estado pues tienen que dar resultados y a veces pues no puede ser en la registralidad son casos lamentables que han ocurrido y que ojalá no se lo van a repetir Juan como digo a todos los invitados luego te despido pero te dejo si te parece bien un minuto por si quieres decir algo que no hayamos hablado que no te haya preguntado dar un consejo a lo que tú desees a las personas lo que estás viviendo lo que te pida el cuerpo tienes un minuto si te parece buena idea para aconsejar a gente que quiera estudiar el periodismo la criminología lo que tú quieras lo que te pida el cuerpo ahora mismo hombre eso que hiciste estudiar pues sí ahora por ejemplo al periodismo está yendo mucha gente un día me contaron a la Universidad de Navarra que pedían nota más alta que para ir a medicina en fin algo muy raro porque la gente no piensa luego en las difíciles salidas que hay porque en fin cada vez el tema de la comunicación está peor ahora mismo con la crisis económica que sucede que bajan los ingresos publicitarios y demás entonces es una profesión a la que por su difícil salida hay que ir con mucha vocación y luego pensando en que no se puede ganar mucho dinero porque la gente se fija en cuatro famosillos o famosos vamos a decir que ganan dinero pero son los menos el periodismo es una profesión muy sacrificada sin horarios hay que tener mucha voluntad hay que correr riesgos la remuneración no es muchas de la debida no puedes atender a tu familia como es debido entonces tanto como para el periodismo para criminología y profesiones afines pues hay que tener mucha voluntad y mucho afán de trabajar y dedicación plena y en cuanto a los oyentes pues decirle que hay que fomentar que haya programas en radio en televisión audiovisuales como este en prensa para divulgarla porque conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo si estamos avisados podremos evitar muchos conatos de asaltos de robos de estafas y demás o sea hacer exactamente lo contrario a lo que quiere la clase política la clase política quiere que esto se silencie y dejarla desasistida y no la sociedad tiene que estar informada por eso repito mi frase de que conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo si señor Juan Rada grandes casos de la crónica negra 2020 año de aniversarios criminales ya lo tenemos apuntado porque me parece a mi que voy a tener unos reyes magos ya gracias a ti lo recupiendo a todos los oyentes si les gusta la crónica negra son crímenes de las últimas décadas pero actualizados hasta el momento presente o sea como esto mismo que acabamos de hablar de Sevilla de que los ejecutaron en su momento y luego coño son inocentes así también hablo del caso Urquijo hablo del niño de pintor de Málaga de muchos casos que han pasado hace unos años pero los actualizo hasta el momento actual pero en plan revival pongo las portadas que en su momento publicó el caso pongo el ayer y el hoy procuro dar pues una investigación honesta amplia y muy concreta de muchos casos te conocí a la distancia pero por lo que hemos hablado hoy te considero un verdadero periodista que estás muy valorado en España por supuesto no es para menos pero veo que llevas el periodismo en la sangre así que un verdadero honor lo que he vivido esta noche muchísimas gracias Juan Rada un placer de verdad nací periodista y ya jubilado pero estoy dispuesto a morir con las botas puestas como periodista buenas misteriosas y criminales noches amigos un verdadero abrazo muchísimas gracias Juan voy a ver si ceno venga que lecate que lecate abuelo 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 que lecate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.